poder compartir este curso, esta segunda parte del curso, con todos ustedes. Muy bien. Para lo cual vamos a empezar a dar inicio. Bueno, este es nuestro último curso de la parte de la robótica móvil. Muy bien, para lo cual en esta oportunidad nosotros vamos a estar viendo lo que es el uso del puente H y el motor DC. Vamos a estar conociéndolo un poco, parte teórica y parte práctica. Primeramente nosotros tenemos aquí nuestro motor DC, muy bien, pueden verlo, motor DC. Tenemos las partes más importantes que es el estator y el rotor. El estator prácticamente es la parte fija del motor. Este es el que permite que nuestro rotor vaya a girar. Entonces nuestro rotor va a ser la parte móvil, la que va a permitir esta parte de los giros. Aquí también tenemos la simbología del motor. Este círculo con esta M, muy bien, es la simbología del motor. Y nos indica el giro del mismo, que está girando a la derecha y está girando a la izquierda. Muy bien. Y eso, ¿cómo lo logramos? Simplemente con una fuente de alimentación. Le ponemos, cambiamos la polaridad de nuestra fuente. Por ejemplo, en el borne izquierdo le estamos poniendo positivo y borne derecho negativo. Eso produce que gire a la derecha. Muy bien. Si invertimos, muy bien, la polaridad de nuestra fuente, vamos a cambiar el giro de nuestro motor. Muy bien. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, vamos a venir aquí a crear un nuevo circuito y vamos a estar viéndolo, cómo es que se va produciendo. En la parte de nuestros componentes, muy bien, vamos a ubicar nuestros motores. Por ejemplo, tenemos estos dos motores. Yo voy a utilizar esta primera opción y vamos a buscar nuestra batería. Muy bien. Podemos utilizar una batería de 9 voltios o esta batería de 1.5. Vamos a verlos. Muy bien. Conectamos primeramente positivo con positivo. Bueno, en realidad el motor no tiene polaridad porque en ambos sentidos igual va a girar si es que lo invertimos. Y le vamos a poner los colores como corresponde. Muy bien. Voy a acercar lo que... Muy bien. Me voy a acercar lo más que se pueda para que ustedes puedan apreciarlo. Muy bien. Ahí podemos ver cómo nuestro motor está girando, entonces, a la derecha. Muy bien. Está girando a la derecha. Voy a detener la simulación y vamos a invertir ahora los polos de nuestra batería. Muy bien. Vamos a venir. Ahora vamos a conectar el positivo con esta parte de acá. Y este negativo de nuestra fuente con este otro. No lo vamos a cambiar. Sí. Está bien. Ahí no me está bien. Entonces, ahora podemos observar cómo nuestro motorcito está girando a la izquierda. Muy bien. De esta manera es... ...como nosotros cambiamos el giro de nuestro motor. Muy bien. Entonces, esto es manualmente. Muy bien. Es manualmente. Tal como lo vieron en este momento, yo invertía la batería y eso permitía que nuestro motor gire a la derecha o bien gire a la izquierda. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros ya? Todo directamente programado con nuestro Arduino o mediante un driver, ¿no? Para eso existe lo que vamos a ver ahora, el puente H. Muy bien. Este, por lo general, es el circuito del puente H. Muy bien. Que simplemente nos sirve para cambiar el giro de nuestro motor. Muy bien. En nuestro caso, vamos a estar viendo para el desarrollo de este autito que tenemos que hacerlo el día de hoy. Se va a estar realizando mediante un chasis. Muy bien. Este es un chasis de un autito control remoto. Muy bien. Reciclado. Donde tiene dos motores únicamente. Es el mismo motor en el que se encuentra acá. Muy bien. Tiene dos motores. Uno para cada cadena. Y este motor funciona a los seis voltios de corriente continua. Muy bien. Vamos a hablar un poco del puente H. Ya se había mencionado que el objetivo del puente H es invertir el giro de nuestro motor. Muy bien. ¿Qué tiene de especial este puente H? Que es el L293D. Muy bien. Para empezar, es un circuito integrado. Muy bien. Tenemos dos puntos de conexión en cuanto a fuente positiva. Muy bien. El primero, el pin que tenemos aquí en la parte superior es la fuente del circuito integrado. Muy bien. Y el pin que tenemos aquí aquí abajo. Muy bien. El último. Es la fuente para nuestro motor. Si nuestro motor es seis voltios, tenemos que inyectarle seis voltios a este circuito integrado. Si tal vez es de doce voltios a nuestro motor, le ingresamos doce voltios a este pin. Muy bien. Es diferente con el pin de aquí arriba que sí o sí se le tiene que poner ahí cinco voltios. Muy bien. Después este L293D tiene para dos cargas. Al decir dos cargas, me refiero que podemos conectar dos motores. Estos dos motores los vamos a controlar con pulsos digitales que van a ser enviados desde el Arduino, pero en este momento lo vamos a explicar manualmente también. Bien. Esos pulsos directamente vamos a enviarlos desde el Arduino. Pero solamente se lo puede manejar como pulsos digitales. Pues no. También lo podemos manejar con lo que hemos visto en la anterior clase que son las salidas analógicas. El PWM para que pueda variar la velocidad tanto para acelerar y desacelerar. Todo eso. Aquí tenemos entonces el primer esquema que vamos a estar viendo muy bien de nuestro circuito integrado. Lo que sí tienen que tomar en cuenta mucho es que para todo circuito integrado muy bien no solo para este para todo circuito integrado tiene una pestañita muy bien tal como lo pueden ver aquí tal vez no sé no sé si se puede apreciar muy bien aquí la pestaña pero esta pestaña siempre la tienen que tener de su lado izquierdo de ustedes muy bien no lo pueden tener esta pestañita del costado derecho siempre es norma para poder hacer las conexiones y acostumbrarse de esa forma. Entonces tal como les he mencionado aquí tenemos nuestros dos motores que serían nuestras respectivas las cargas este 1 y 2 son los pulsos de control para nuestro motor 1 muy bien si yo le envío un nivel alto un nivel bajo va a estar girando a la izquierda si invierto los pulsos va a estar girando a la derecha muy bien otra de las cosas es que nosotros tenemos aquí tenemos aquí la fuente de alimentación de los 5 voltios estos 5 voltios recordar que son de la parte de la alimentación de nuestro circuito integrado mientras que el pin de abajo como les mencionaba es la fuente de alimentación de nuestro motor muy bien también tenemos los pines que son los enables muy bien este aquí que dice E1 y E2 son los pines de enable lo que significa que habilitan habilitan los pines muy bien este E1 habilita nuestro motor nuestro motor 1 y este E2 habilita nuestro motor 2 si ambos los ponemos en 1 ambos motores están listos para trabajar pero basta que a uno le pongamos por decir en nivel 0 este motor no puede funcionar muy bien aquí tenemos el mismo el mismo circuito integrado solamente que vemos que el enable 1 y el enable 2 se le está ingresando una señal analógica sabemos que el arduino nos puede nos puede generar esta señal sin ningún problema sin ningún problema nos puede generar y lo podemos inyectar a nuestro circuito integrado y es de esta manera como nosotros vamos a conseguir digamos de que nuestro autito aumente la velocidad o vaya a disminuir y todo eso muy bien en este caso nuevamente podemos ver el circuito integrado pero con la tabla de verdad la tabla de verdad prácticamente son los pulsos que nosotros tenemos que enviarle muy bien son los pulsos que nosotros tenemos que enviarle para que vaya a girar a la derecha a la izquierda o para que se vaya a parar después también tenemos muy bien nuestra tabla de verdad en este caso si nosotros queremos que vaya a acelerar o vaya frenando un poco de poco en poco con nuestra señal PWM muy bien para eso vamos a pasar a la parte a la parte práctica muy bien entonces vamos a quitar esta batería y el motor por el momento si tienen consultas lo pueden ir haciendo sin ningún problema vamos a sacar nuestro proto nuestro proto board y vamos a buscar nuestro circuito integrado para eso vamos a poner en componentes en todos para que podamos buscarlo de encontrarlo en nuestro circuito integrado aquí lo tenemos muy bien el control del puente H para nuestro motor muy bien ahora si yo muevo el proto podemos ver que nuestro circuito integrado también se mueve entonces está colocado nuestro circuito integrado ahí adentro muy bien que más vamos a necesitar vamos a necesitar nuestro donde está a ver nuestro Arduino Uno muy bien voy a sacar un costadito muy bien vamos a ir realizando las conexiones como corresponden hasta el momento primeramente nosotros tenemos que vamos a basarnos en este caso en el datasheet el datasheet prácticamente es como la hoja de datos muy bien donde nos especifican cómo es que tiene que ir conectado entonces aquí vemos que nuestra pestañita está en el lado izquierdo y aquí me voy a acercar lo más que se pueda muy bien ahí vemos la pestañita muy bien inclusive tiene una bolita aquí en la esquina eso tiene que estar de nuestro lado izquierdo cómo van las conexiones si vemos la hojita de datos primero vemos que el pin superior muy bien de la esquina superior izquierda tiene que ir conectado a 5 voltios recordemos que esta es la fuente del circuito integrado muy bien ahora de dónde vamos a sacar 5 voltios porque si revisamos acá solamente tenemos baterías muy bien tenemos una batería de 9 voltios y una batería de 1.5 voltios entonces de dónde sacamos 5 voltios recordemos que vamos a trabajar con el arduino y el arduino nos da una fuente externa en este caso que es 5 voltios 3.3 voltios así que de aquí sin ningún problema vamos a sacar 5 voltios hacemos la conexión este pin tiene que ir a 5 voltios por tanto lo vamos a conectar a positivo muy bien le vamos a cambiar el color en este caso de color rojo que va a representar los 5 voltios y de mi arduino muy bien de mi arduino voy a proceder a conectar los 5 voltios vamos a tratar de alinear muy bien ahí está los 5 voltios entonces tal como estoy mostrando aquí todo esto está en continuidad o sea lo que significa que están en contacto muy bien entonces los 5 voltios que vienen del arduino pasa por acá por este cablecito y entra al pin muy bien a nuestro pin ¿qué más necesitamos? necesitamos compartir nuestra tierra muy bien nuestro GND del arduino y lo vamos a conectar en esta franca negrita que representa nuestra tierra hasta ahí tenemos todo bien vamos a revisar la hoja de datos ¿qué faltaría conectar? nos faltaría conectar nuestra carga que sería nuestro respectivo motor vamos a buscar nuestro motor aquí lo tenemos lo voy a invertir el giro muy bien con esta con esas cuadritas de acá que tenemos muy bien lo voy a girar y ahí lo tenemos nuestro motor antes de hacer las conexiones primero vamos a ver que estos dos pines del medio tienen que ir a tierra GND y estos otros dos también tienen que ir a tierra muy bien el pin 4 el pin 5 el 12 y el 13 tenemos que conectarlos a tierra así que primero vamos a conectar esos muy bien entonces este pin lo conectamos a tierra lo vamos a cambiar de color negro y este también estos también son nuestra tierra muy bien perfecto ya hemos conectado nuestras tierras a nuestro en común ¿no? en común con el arduino siempre tiene que estar conectado a tierra luego vamos a ver qué pasa si se olvidan conectar este pin vamos a ver más adelante una vez que conectamos nuestra respectiva tierra podemos ver que nuestro motor se conecta a los extremos muy bien a los extremos donde se encuentra nuestro GND muy bien entonces eso corresponde que si estos dos son las tierras tenemos que conectar el motor en este punto y en este otro punto muy bien vamos a proceder a eso entonces conectamos ahí lo vamos a cambiar de color azul para que se pueda apreciar mucho mejor perfecto ya tenemos nuestro motor conectado ¿qué nos faltaría? estamos viendo únicamente para la parte superior muy bien solamente para la parte superior para este motor si quisiéramos trabajar con otro motor tenemos que trabajar con toda esta parte de aquí abajo muy bien lo que sí es en común para ambos motores es la fuente de alimentación del motor muy bien que eso lo vamos a ver enseguida podemos ver que aquí tenemos el enable recordemos que el enable es nuestro pin de habilitación si yo lo pongo en nivel bajo o cero voltios este motor nunca va a funcionar muy bien pero si yo lo pongo en nivel alto mi motor está listo para trabajar entonces vamos a poner nuestro enable 2 en nivel alto este sería el enable 2 lo vamos a poner en nivel alto muy bien eso sería nuestro cablecito rojo porque le está entrando cinco voltios ahí perfecto qué pinos nos faltaría en trabajar el 3 y el 4 qué son el 3 y el 4 son nuestros pulsos que nosotros vamos a enviar a través del arduino muy bien vemos que se corresponde al pin número el pin número 15 y al pin número 10 a estos otros dos muy bien entonces tenemos que ir jugándonos con la tabla de verdad por ejemplo el enable tal como lo pueden ver aquí el enable si está en nivel alto h significa hike muy bien sabemos que hike es el nivel alto si se encuentra en nivel alto podemos ver que nuestro motor va a estar funcionando pero no en todos los casos por ejemplo en estos dos casos no va a funcionar aquí dice que está parado porque lo estamos apagando los pulsos muy bien o todo está en nivel alto no va a funcionar solamente va a funcionar en estos dos casos los dos primeros casos pero para que funcione tiene que estar en nivel alto y es lo que acabamos de hacer lo hemos puesto en nivel alto después el 1A y 2A son los pulsos que nosotros tenemos que enviarle muy bien uno tiene que estar en nivel bajo y otro en nivel alto para que gire en un sentido y para que gire en sentido contrario ahora de lo que estaba en nivel bajo lo cambiamos a nivel alto y de lo que estaba en nivel alto lo cambiamos a nivel bajo vamos a proceder a hacer eso entonces tenemos el pin acá muy bien este que estoy apuntando lo vamos a poner en nivel alto muy bien y el otro lo vamos a poner en nivel bajo falta algo falta compartir tierra muy bien estamos compartiendo tierra con esta parte del protón muy bien todo lo que estoy marcando está compartiendo tierra pero no está compartiendo tierra aquí así que siempre es bueno volverlo a conectar muy bien ahí lo tenemos tierra con tierra está conectado solamente nos faltaría en este punto la fuente de alimentación de nuestro respectivo motor muy bien nuestro motor en este caso funciona a 6 voltios como les indicaba en la diapositiva los motores que vamos a utilizar ¿no? entonces para eso vamos a ver una diapositiva donde indicamos las conexiones que tenemos en cuanto a las baterías ¿no? tenemos en serie paralelo y todo eso tienen sus ventajas en ambos sentidos por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo dos baterías? muy bien y quiero hacer una conexión en paralelo para empezar cada una de las baterías podemos ver que tiene 12 voltios 12 voltios muy bien el voltaje es el mismo en cuanto a la corriente 100 amperios hora y aquí también tenemos 100 amperios hora ¿cómo hacemos la conexión en paralelo? el positivo tiene que estar conectado con el positivo muy bien y el negativo tiene que estar conectado con el negativo si yo mido a través de mi multímetro en estos dos puntos muy bien va a mantener el voltaje tal como lo pueden ver 12 voltios mantiene el voltaje aquí está 12 voltios 12 voltios mantiene el voltaje ¿qué es lo que estamos ganando? estamos ganando corriente muy bien porque aquí bien claro les he mostrado que cada batería es 100 amperios hora aquí tenemos también 100 amperios horas y se están duplicando muy bien como que se están sumando las corrientes entonces ahora obtenemos 200 amperios horas muy bien esa es la ventaja de la conexión en paralelo ganamos corriente por ejemplo esto es digamos algunas veces cuando desarrollan sus autitos móviles esto casi mucho lo ignoran pero es muy importante pueden tener el voltaje sí pueden si su autito tal vez requiere 12 voltios puede tener los 12 voltios pero la pregunta es ¿tendrá la corriente que necesita? si el autito apenas avanza y todo eso es porque no tiene la corriente que necesita entonces con una conexión en baterías en paralelo muy bien llegan a obtener la corriente que requieren ahora si vemos la conexión en serie en este caso de baterías nuevamente son 12 voltios 12 voltios también tenemos la corriente en 100 amperios hora y 100 amperios hora muy bien ¿qué es lo que vamos a ganar aquí? primero veremos cómo se hace la conexión podemos ver que el positivo muy bien de la primera de la segunda batería se conecta con el negativo de nuestra primera batería muy bien estos dos puntos los unimos y con el multímetro simplemente medimos los extremos que estarían sueltos el positivo y negativo ¿qué estamos ganando acá? estamos ganando voltaje muy bien porque vemos que aquí tenemos 12 voltios 12 voltios la suma de ambos 24 voltios estamos ganando voltaje en cuanto corriente la corriente está manteniendo en 100 amperios hora muy bien está manteniendo la corriente entonces estas son las dos corrientes perdón las dos configuraciones que tenemos en el circuito de baterías ya sea en paralelo o serie muy bien donde generalmente se utilizan este tipo de conexiones y todo en los autos móviles prácticamente por ejemplo todos en algún momento tal vez la mayoría yo creo que hemos tenido de niños un autito control remoto y teníamos nuestras baterías bien bien cerraditas y esta es la conexión que tienen nuestras baterías tal como lo pueden ver acá muy bien si vemos acá el positivo con el negativo están unidos ¿qué representaba eso? positivo con negativo serie entonces las conexiones de la batería que teníamos de los autitos cuando éramos niños están en serie ¿y por qué en serie? porque podemos ver que cada pilita es de 1.2 voltios muy bien entonces sumando 1.2 voltios más 1.2 más 1.2 más 1.2 y más 1.2 nosotros tenemos como resultado ¿cuánto? 6 voltios 6 voltios entonces nuestro autito en ese tiempo funcionaba a 6 voltios tenemos la corriente que necesitamos o sea que vayamos a creer creer bueno en este caso sí se tiene porque resulta que estas baterías son recargables y pueden ver que ahí tiene 2000 miliamperios hora muy bien algunas cosas que no podemos realizar por ejemplo que siempre hay que tener cuidado es más o menos con las conexiones en paralelo por ejemplo si ustedes tienen tal vez una batería en este caso una pilita de 4.2 voltios muy bien no la pueden conectar en paralelo con una pila de 1.5 voltios muy bien no lo pueden conectar lo van a dañar no sé si tienen tal vez alguna consulta hasta este punto para poder seguir avanzando no no hay preguntas perfecto vamos a continuar entonces entonces como les indicaba nosotros tenemos que ponerle 6 voltios a este pin porque es el voltaje de nuestra de nuestro motor entonces vamos a buscar a nuestra pilita muy bien aquí tenemos nuestra pilita de 1.5 voltios muy bien y ahí tenemos el nombre la batería muy bien ¿cuántas queremos? 2, 3, 4 muy bien si ponemos 4 muy bien es el mismo caso que nuestra diapositiva bueno 1, 2, 3 bueno este tiene 5 muy bien entonces tenemos aquí 4 pilitas muy bien entonces vamos a buscar nuestro multímetro tenemos aquí la opción del multímetro aquí está en la parte de instrumentos nuestro multímetro hacemos las conexiones vemos que está marcado en voltaje y vamos a hacer correr la simulación para ver cuánto cuánto voltaje nos está marcando muy bien entonces ahí tenemos nuestro nuestro voltaje que estamos obteniendo a través de nuestras baterías cada uno es de 1.5 1.5 1.5 como están en serie se están sumando muy bien entonces de esta manera ustedes pueden estar utilizando nuestro nuestro voltímetro en este caso del simulador que nos facilita y vamos a hacer las conexiones respectivas conectamos el negativo muy bien con el común lo vamos a cambiar de color en este caso de color negro recordemos que el común siempre tiene que estar compartido el común con el circuito integrado como también el común del arduino mientras que la fuente en este caso la fuente alimentación lo vamos a conectar a este pintacab muy bien lo vamos a poner no de color rojo sino de color naranja muy bien y ahora vamos a iniciar la simulación me voy a acercar un poco para que puedan verlo muy bien ahí podemos ver como nuestro motorcito entonces está girando a la derecha muy bien ¿qué pasa si por alguna razón tal vez se olvidan conectar el común del arduino? nuestro motor entonces ya no está funcionando ya no está girando muy bien y eso ¿a qué se debe? es porque el común muy bien tal como lo dice el común tiene que tener el circuito integrado bueno en realidad el circuito tiene que tener algo en común en este caso es el GND tiene que estar conectado el GND con el GND de la batería como también con el GND de nuestro circuito integrado entonces nuevamente conectando nuestro GND muy bien de color negro iniciamos la simulación podemos ver como nuestra batería va girando a la derecha perdón nuestro motorcito ¿qué queremos hacer? ¿qué podemos hacer? digamos si queremos invertir el giro de nuestro motor muy bien recordemos que estos jumper que están de color verde son los pulsos muy bien este primero le estoy enviando un nivel alto ¿por qué nivel alto? porque está conectado en positivo que es 5 voltios ahora lo vamos a invertir ya no está en nivel alto sino que quiero que esté en nivel bajo muy bien y este que estaba en nivel bajo lo vamos a cambiar a un nivel alto que serían los 5 voltios lo estamos cambiando iniciamos la simulación me acerco a mi motorcito y ahora podemos ver claramente como nuestro motorcito está girando a la izquierda muy bien está girando a la izquierda entonces ¿cómo vamos a obtener digamos el control de nuestro motorcito a través del arduino? porque esto lo estoy haciendo manualmente estoy conectando mis jumper y estoy manipulando entonces eso lo van a ver directamente en la siguiente práctica cuando ustedes lo conecten a un pin digital vamos a alejar un poquito ahí está bien cuando lo conecten a un pin digital recordemos que para los pines digitales tienen del pin número 2 al pin número 13 puesto que el 0 y el 1 son pines reservados para nuestra transmisión y recepción de datos por ejemplo ustedes pueden conectar en el pin número 9 y el otro tal vez pueden conectar no sé en el pin número 4 y a través de esos dos pines ustedes por un cable le envían un nivel alto y al otro un nivel bajo luego viceversa muy bien entonces esa práctica lo van a ver a continuación con el siguiente tutor muy bien muchas gracias a todos hay una pregunta dice sobre las pilas en paralelo de diferente voltaje porque es importante que sea del mismo valor perfecto vamos a volver a nuestra diapositiva muy bien porque es importante que sean del mismo valor por ejemplo en este caso les mencionaba que nuestros autitos utilizan conexión en serie muy bien tenemos 6 pilitas y todas son de 1.2 voltios 1.2 voltios el sumado nos da o multiplicado por 5 bueno nos da 6 voltios ¿no? pero ¿por qué tiene que ser del mismo valor? esto no se puede no existe este tipo de conexiones nunca ha existido muy bien supongamos lo siguiente voy a sacar mi a ver ¿cuánto lo hace? marcador bueno no marcador mi plumita nomás muy bien supongamos lo siguiente si yo pongo mi multímetro acá muy bien en voltímetro o sea para medir voltaje y pongo a estos dos extremos ¿qué me va a medir? eso es un error muy bien en cambio si yo pongo aquí mi multímetro voy a poner aquí arribita mi voltímetro muy bien y mido estos dos extremos me va a medir 12 voltios justamente porque ambos tienen el mismo voltaje y están conectados en paralelo muy bien entonces igual pongo aquí mi voltímetro o mi multímetro muy bien entre estos dos puntos que es la conexión en serie me va a medir la suma de estos dos muy bien 12 y 24 en paralelo aquí existe como que en este punto no ve existe una confusión porque ¿qué es lo que va a medir el multímetro? aparte de que va a medir un valor erróneo muy bien que no va a medir ni 1.5 voltios ni mucho menos 4.2 muy bien no va a medir ni uno de esos dos valores aparte de no medirlos se van a dañar nuestras baterías entonces por eso es importante que ambas baterías tengan el mismo valor muy bien hay una pregunta más preguntan a mayor voltaje mayor potencia supongo que hablan del motor a ver muy bien tenemos una condición muy importante vamos a volver a abrir nuestra plumita muy bien tenemos una condición la siguiente cuando nosotros tenemos voltaje o sea mayor voltaje siempre vamos a tener menor corriente muy bien ahora si nosotros tenemos muy bien en este caso mayor corriente es mayor nuestra corriente siempre vamos a tener menor voltaje entonces si nos hablan de potencia la potencia prácticamente es el producto muy bien del voltaje por corriente estos datos que son de voltaje y corriente se obtienen a través de la batería por ejemplo cuando ustedes compran una batería sobre la batería su plástico indica el voltaje indica la corriente todo tal como lo pueden ver aquí en la pilita nos indica que es de 1.2 voltios muy bien y que es de 2000 miliamperios muy bien entonces esta es la condición muy importante y hacen una última pregunta que preguntan no no lo promediaría en el caso de las pilas de distintos voltajes 1.5 voltios más 4.2 voltios dividido entre 2 no haría un promedio un promedio no exactamente no pero si como les menciono que no les va a mostrar en el voltímetro ni 1.5 voltios ni 4.2 les va a mostrar tal vez un intermedio entre estos dos puntos muy bien pero no es una conexión que se deba realizar dentro de ese rango va a estar no 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 se va no va a sobrepasar ni mucho menos bajarle muy bien ya aquí escriben disculpe que ocurre si coloca tres pilas dos pilas en paralelo y una una en paralelo dos pilas en paralelo una en paralelo todas de igual voltaje pero de distintas diferentes corrientes tal vez quiso decir dos en paralelo y una en serie no entendí muy bien la pregunta creo que igual estoy entendiendo eso según eso fue lo que estaba entendiendo igual supongamos lo siguiente digamos que tenemos dos pilitas muy bien en paralelo perfecto ahí está vamos a ponerle aquí su signo positivo positivo negativo con negativo en paralelo muy bien conectamos el positivo con positivo y conectamos negativo con negativo suponiendo digamos de que aquí es la digamos que es de dos voltios muy bien dos voltios dos voltios si nosotros medimos entre estos dos puntos muy bien entre estos dos puntos el multímetro nos va a medir dos voltios muy bien ahora luego pregunta qué pasa si ponemos una batería en serie entonces esto muy bien esta conexión podemos hacerle como un circuito equivalente vamos a llamarlo así un circuito equivalente donde va a seguir siendo dos voltios muy bien sigue siendo ese equivalente muy bien porque sigue siendo dos voltios muy bien supongamos que este es de un amperio y este de un amperio muy bien que estaríamos duplicando aquí entonces el voltaje mantiene estaríamos ganando la corriente correcto entonces tenemos dos voltios dos amperios muy bien es un ejemplo nomás luego le conectamos otra pilita en serie ahí está su positivo negativo positivo y negativo muy bien estamos armando como una especie de circuito equivalente perfecto entonces hasta ese punto se entiende si no indican que sí perfecto entonces esta pilita resulta que también es de dos voltios pero solamente es de un amperio tal como los casos anteriores que veíamos aquí un amperio y este también un amperio muy bien ¿en qué se convierte? si yo mido entre estos dos puntos el voltaje muy bien vamos a obtener un voltaje resultante que es de cuatro voltios que está sumando prácticamente estos dos voltios de acá y estos dos otros voltios de acá muy bien la corriente no siempre es la misma porque eso es prácticamente teórico teórico según estamos viendo en simuladores y todo eso pero en físico nosotros cuando compramos nuestras baterías y todo las cargamos y todo no tiene la misma corriente como en este caso estamos viendo dos amperios y un amperio espero haber respondido la pregunta al compañero yo creo que sí a ver indican sí sí todo claro disculpe ¿cuánto era la corriente total? ¿de cuál? ¿del circuito que estaba mostrando anteriormente? sí perdónen por esto muy bien tenemos nuestra pilita muy bien en este caso tenemos nuestra pilita de dos voltios dos voltios una podría estar más cargada que la otra como indicábamos un ejemplo decir dos amperios el otro era únicamente un amperio y nosotros medíamos en los extremos en este caso cuatro voltios en el tema de la corriente muy bien en el tema de la corriente eso depende de la carga que nosotros vayamos a poner muy bien lo que quiero decir que nuestra carguita vamos a dibujar aquí algo muy bien se va a representar nuestra carga dependiendo la carga va a sacar la corriente que requiere muy bien si la carga requiere un amperio pues la corriente por aquí va a fluir un amperio si la carga requiere dos amperios va a sacar los dos amperios muy bien el tema del amperaje muy bien en estos dos puntos era un ejemplo muy bien solo era un ejemplo en que el tema de que nosotros nunca vamos a tener una corriente igual inclusive eso también se replica para el voltaje si nosotros decimos dos voltios no hay dos voltios debe haber 1.9 tal vez 2.1 no es exacto es teórico muy bien dice o sea puede entregar hasta 3 amperios si correcto puede entregar hasta 3 amperios como máximo pero no puede no va a sacar más de eso creo que no hay más preguntas dice muchas gracias perfecto entonces a continuación el compañero José Andrés va a continuar con la exposición muchas gracias a todos gracias a ti Oscar José estás presente sí aquí estoy buenas tardes ok vamos a compartir la pantalla por favor cuando se pueda ver sí se puede ver ok gracias bien primero saludar a todos los presentes vamos a continuar con el curso de robótica móvil y tal y como había explicado ya Oscar el anterior panelista nos explicó básicamente el puente H y el motor de AC nos dijo en realidad no fue nada básico fue algo muy muy explícito en cuanto al manejo de puente H y motor de AC estos valores estas perdón componentes los vamos a utilizar para realizar el armado de un carro ok con movimientos predeterminados tales como movimientos hacia adelante retroceder un giro a la derecha y un giro a la izquierda ok entonces era muy importante poder poner énfasis tanto en el puente H como en el motor DC tal y como ya lo han hecho anteriormente para que tengan los conocimientos y no no se vayan a perder en esta parte bien entonces vamos a realizar el avance de bueno para armar un carrito gracias al arduino controlando por el arduino y bueno con estos componentes del puente H y el motor DC ok habíamos visto anteriormente que hemos manejado el puente H inicialmente con solamente las baterías y veíamos que el motor respondía no habíamos utilizado en los ejemplos de Oscar en cierta parte para nada el arduino inicialmente solamente veíamos el datasheet veríamos la hoja de datos del driver L293D y podíamos hacerlo funcionar de igual forma que con un arduino entonces ya que este curso es una manera de mostrarles lo que es el arduino en realidad del mundo que se puede realizar para obtener con un arduino las grandes capacidades que podemos llegar a tener las aplicaciones mismas que podemos llegar a desarrollar vimos que es importante poder mostrar una comparación como era anteriormente realizar este tipo de circuitos y este tipo de programas que vamos a ir a realizar en este día entonces vamos a ver una breve comparación con el pasado ALU es la unidad aritmética lógica es algo fundamental para los microcontroladores y también para nuestro arduino ya que esta nos permite hacer operaciones básicas de aritmética suma resta y multiplicación la división la obtenemos de otra forma que bueno en esta ocasión no voy a explicar que se extendería demasiado además de que nos permite hacer operaciones lógicas las operaciones lógicas como introducción nos sirven para trabajar en números binarios habíamos dicho que trabajamos bastante con digital números binarios ceros y unos cero voltios cinco voltios low high ok entonces cuando tenemos operaciones lógicas van a llegar a conocer más adelante las operaciones como and or nor también existen otras como xor o bueno distintas variantes de esta ahora ¿cómo nos sirve la lu la unidad aritmética lógica? esto es el el boceto ok tenemos acá una una gráfica que nos muestra que acá tenemos nuestra lu tenemos un número a y un número b y una etapa de control aquí en la tablita podemos ver que dependiendo de la etapa de control si es que ponemos todo en cero va a ser una operación lógica and entre a y b si ponemos nuestras líneas de control entre cero y uno bueno existe la operación lógica a por b lo mismo acá solamente que acá son operaciones aritméticas con las que nosotros ya hemos trabajado a lo largo de toda nuestra vida sería la suma de a más b entonces el funcionamiento de un de una lu no es algo que se puede aprender a simple vista en un instante hay que analizarlo y hay que verlo paso a paso pero en síntesis lo que tendríamos que hacer es introducir por el puerto b el valor que vamos a querer manipular ok entonces supongamos que vamos a introducir el número 3 por medio de nuestra etapa de control nosotros tenemos que acumular el valor de b supongamos que hemos puesto un 3 mandamos una acumulación y este valor de 3 se llega a acumular en a es decir el valor que habíamos puesto en b gracias a nuestra etapa de control lo hemos mandado para a en a se encuentra el valor de 3 y ahora podemos realizar bueno otra operación podemos poner en b otro número supongamos un 5 entonces 5 más 3 nos daría el resultado de 8 que volvería a acumularse en a y esto bueno hay que estar haciéndolo el cambio todo el tiempo hay que poner el control ya sea para la acumulación ya sea para la suma para la resta para la operación que necesitemos es era un proceso y es un proceso bastante moroso que podemos ver acá el circuito alú armado por mi persona y también por el tutor Oscar quedaría de la siguiente manera ok realmente se ve pesado y lo es lo es 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 bastante moroso y es necesario tener bastante cuidado con el armado de este circuito ahora ¿por qué es importante resaltar esto? esta es la base sobre la cual estamos trabajando esto lo ignoramos al poner cinco más dos en una línea de comandos el arduino tiene que procesar y realizar todo lo que les acabo de explicar con anterioridad es un trabajo muy moroso ok bueno vamos a borrar lo que han escrito por favor la persona que que ha rayado la pantalla te pediría eliminar ok vamos a borrar todos los dibujos ya vamos a acabar con la explicación de esta parte anteriormente había mencionado que la loop era es un circuito que nosotros podemos diseñar con puras compuertas lógicas y habíamos visto que el resultado es bastante grande es un circuito muy grande ocupa un tamaño muy considerable y llega a ser pesado su manejo no llega a ser de los más cómodos confortables pero si no hubiéramos realizado y si las personas los ingenieros los científicos que trabajaban en esto no hubieran desarrollado la loop no podríamos contar con herramientas como el arduino y toda la gama de microcontroladores que existen en la actualidad ya que la loop es una parte fundamental de nuestro microcontrolador nuestro arduino el arduino uno trabaja con el microcontrolador AppMega328P tal y como lo habíamos explicado el día de ayer ahora cada microcontrolador tiene una arquitectura que puede bueno que nos da su datasheet su hoja de datos que la buscamos en internet y la tenemos tranquilamente entonces podemos ver que acá nos muestra su arquitectura y nos muestra bueno datos de la memoria SRAM una memoria EPROM las líneas de entrada o salida y bueno los buses de datos acá vemos la loop ya está incorporada dentro de nuestro chip ya está incorporada dentro de nuestro microcontrolador es decir todo el procedimiento que había explicado con anterioridad se ejecuta no es que este procedimiento se ha quedado en el olvido y no se lo utiliza al contrario se lo utiliza cada vez que nosotros mandamos una línea de comandos solamente que estos son interpretados por el ID de arruino y mandado por pulsos a nuestro microcontrolador la salida la obtenemos pero ya está mucho más amigable para los usuarios que llegamos a ser nosotros entonces ¿por qué es necesario tomar en cuenta estos detalles? es una comparación una comparativa en lo que nosotros tendríamos que trabajar todo el trabajo que tendríamos que realizar si es que no vamos a utilizar nuestra plataforma y nuestra placa de desarrollo arduino y queremos trabajar con puras compuertas lógicas o con puros circuitos integrados entonces vamos con más ejemplos uno de los ejemplos más clásicos son los relojes con compuertas lógicas entonces si queremos trabajar con puros circuitos integrados vamos a necesitar tener nuestros displays de 7 segmentos como en este ejemplo 2 para la cantidad de horas 2 para la cantidad de minutos y 2 para la cantidad de segundos por medio de un reloj que lo vamos a generar con nuestro 555 vamos a ir mandando pulsos a nuestros circuitos integrados y estos van a realizar un conteo el armado de este circuito está además de decir que es pesado y es moroso además de mucho ya que no una mala conexión y no solamente vamos a bueno simplemente nuestro circuito no va a funcionar sino que vamos a quemar un chip vamos a cometer errores entonces estas prácticas si ustedes tienen interés en la electrónica tienen que hacerlas es muy útil y es bastante visual ayuda mucho a darse cuenta cuál es el funcionamiento de los microcontroladores pero ahora lo estamos viendo de pasada ok la simplificación es muy clara ya que acá vemos un circuito muy 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 moroso muy grande y pesado en cambio podemos ver acá un reloj con arduino ya realizado y lo que nos realizó acá simplemente ha sido poner el microcontrolador del arduino y tenemos nuestros displays de 7 segmentos obviamente un par de resistencias como podemos ver acá una resistencia y dos condensadores que nos servirían para la señal de clock cosas básicas este circuito no se compara con este entonces cuando ustedes puedan manejar el arduino de manera correcta entradas salidas digitales y analógicas las posibilidades que pueden tener son muy grandes también quería aprovechar esto para mostrarles cómo podremos realizar un semáforo con compuertas lógicas con puros integrados igual necesitamos una señal de reloj necesitamos un IOC y tenemos nuestros leds verde amarillo y rojo en comparación con el ejemplo explicado la clase del día de ayer vemos que la simplificación es inmensa entonces uno puede sacarle mucha utilidad al arduino pero siempre tenemos que tener en cuenta todo el trabajo que tiene nuestro microcontrolador el trabajo que lleva por detrás es muy grande entonces es algo que tenemos que llevar a consideración a continuación nos vamos a enfocar en el arduino y para el creado del carro bueno con movimientos automáticos tal y como había dicho bien antes de iniciar en esa parte vamos a revisar si existen tal vez dudas consultas que puede ser entonces disculpe que es una comporta lógica perfecto disculpo por no haber aclarado eso una comporta lógica nos ayuda a realizar las diferentes operaciones lógicas tal y como había explicado anteriormente vamos a hacer uso de un pint esto lo vamos a explicar brevemente ya que en realidad no no es parte del curso pero era necesario uy un momento por favor a ver ya vamos a borrar esto vamos a borrar esto en una comporta lógica existen diferentes tipos de comporta lógica existen las más básicas y las que se utilizan un montón son las and y las or estas son operaciones lógicas nosotros estamos acostumbrados a trabajar con operaciones aritméticas sumas restas multiplicaciones y divisiones estas son operaciones lógicas ok una comporta lógica nos ayuda a realizar estas operaciones lógicas vamos a hacer un breve ejemplo y luego vamos a pasar para no estancarnos en este punto supongamos que tenemos nuestra entrada a que esto tiene que ser una señal de botaje digital tal que hemos visto unos o ceros y acá tenemos nuestra salida r entonces de nuestra tablita podemos ver la siguiente respuesta entonces para el caso de una comporta lógica AND si es que nuestra señal A y nuestra señal B es igual 0 0 voltios y 0 voltios el resultado va a ser igual a 0 para nuestra comporta lógica bueno para un caso en el que la comporta lógica B esté a un nivel 1 alto es decir 5 voltios y la comporta lógica A igual a 0 se realiza por la tablita se sabe que la salida es igual a 0 caso contrario la comporta A es igual a 5 es decir que un nivel alto y la comporta B es igual a 0 tiene un nivel bajo nuestra salida es igual a 0 la única ocasión en que nuestra salida va a ser igual a 1 va a ser cuando la comporta lógica A y la comporta lógica B sean igual a 1 estén en 5 voltios entonces cuando acá tengamos 5 y 5 va a ser la única ocasión en que nuestra salida va a ser de 5 voltios entonces las comportas lógicas son estas son estas que están integradas en un pequeño chip que tenemos que alimentar tal y como habíamos visto entonces son conceptos básicos que han formado al Arduino han formado el microprocesador han revolucionado nuestro mundo solamente lo digo para que lo tomen en cuenta no es algo que pertenezca pertenezca a nuestro tema de estudio pero si algo a tener consideración ya que este microcontrolador así tal chiquitito como lo ves a veces lo despreciamos a veces decimos que no no tiene un funcionamiento pero el trabajo que hay detrás de esto es inmenso es increíble todo el tiempo que se ha tenido que pasar las personas que han tenido que aportar para que hoy podamos tener nuestra placa Arduino aprovecho ahora para decirles ya que ya tenemos un conocimiento de base de manejo del Arduino entonces estas herramientas siempre hay que tenerlas presentes bien entonces suponiendo que no existen más más consultas al tema vamos a adentrarnos en el esquema de driver L293D tal y como lo habíamos visto anteriormente también era importante bueno recalcar lo que les mostraba anteriormente ya que tenemos que trabajar en este caso con el driver L293D o el puente H L293D este nos va a poder ayudar a controlar los dos motores el sentido de giro tanto como su velocidad y si nosotros no tenemos en cuenta que este integrado tiene su datasheet tiene su hoja de datos muchas veces cuando nos vayamos al Tinkercad ya tengamos o ya sea solamente nuestro ya sea nuestro Tinkercad o ya sea nuestro Proteus o cualquier simulador y peor en físico no vamos a tener idea de qué hacer entonces cada vez que trabajemos con un Tinkercad integrado es importante manejar tu lista de datos vamos a seleccionar muchos componentes ya conocidos perfecto por acá vamos a poner su código L293D y realizamos su conexión entonces mucho cuidado hay alguien que tiene su micrófono activo bien entonces vemos que la hoja de datos nos da una una analogía perfecta tal y como lo había explicado ya en el anterior tutor de forma explícita vamos a hacer bueno vamos a recalcar esto ya que es fundamental para nuestro nuestro carro que estamos diseñando nosotros que vamos a necesitar necesitamos diseñar un carrito que tiene un carro tienen ruedas entonces nuestro modelo básico de carro va a manejar dos diferentes ruedas estas ruedas se van a acionar por medio de motores ok entonces el driver L293D es ideal para nuestro carro con movimientos predeterminados ya que podemos manejar dos diferentes motores que nos van a significar dos diferentes ruedas excelente cuando vayamos a manejar nuestros chips con lo primero que hay que iniciar siempre es la alimentación la alimentación ya que si no alimentamos correctamente nuestro circuito integrado obviamente no nos va a dar ninguna salida no nos va a dar ningún resultado entonces enfoquémonos en la alimentación cuando hablamos de alimentación hablamos de VCC GND 5 voltios 0 voltios o tierra entonces vemos que tiene 4 pines de GND 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 vamos a conectar los pines de GND entonces vemos que también la ayuda del Tinker nos muestra que acá este pin es exclusivo para el GND GND y para hacerlo visualmente claro vamos a poner el color de cada línea color negro excelente realizamos la misma conexión acá y acá recuerden porque estoy poniendo estos 4 pines de acá es por su esquema por su data shift estos 4 pines son GND van a GND tal y como habían visto tiene 2 alimentaciones una que es a 5 voltios y otra que va a 9 voltios entonces vamos a utilizar la esquina superior esta alimentación power 1 a los 5 voltios de acá y lo ponemos de color verde el power 2 va a 12 voltios que vamos a tener que conectar en esta fila vemos si no tenemos ningún pin de alimentación más y no acá tenemos I4 O4 que es una entrada salida lo mismo acá el enable enable entrada salida salida entrada y la alimentación que ya le pusimos excelente podemos continuar vamos a poner nuestro arduin un poco más acá muy bien ahora vamos a realizar la conexión en esta ocasión habíamos dicho que los 5 voltios tenemos que conectarlos al pin 1 es decir este pin de acá estamos realizando la conexión por medio del protoboard green red excelente luego continuamos con la conexión de GND creo que el anterior el día de ayer ya les había dicho si vamos a utilizar una fuente externa no tenemos que compartir la parte positiva la parte positiva puede ser independiente pero lo que siempre se tiene que llegar a compartir es la tierra el GND esto no puede existir tierras independientes no pueden existir tierras que estén que no estén conectadas entre sí ya que esto nos va a ocasionar un problema y por ende nuestro circuito no va a ocasionar entonces cuando trabajamos nuestro protoboard vamos a entrelazar nuestras tierras perfecto entonces tenemos la alimentación de 5 voltios para este pin los 5 voltios los obtenemos del arduino y la tierra también pero habíamos dicho que este pin lo íbamos a alimentar con 6 voltios vamos a realizar wow perfecto ahora vamos a realizar la alimentación de los 6 voltios correspondientes para el power 2 para esto nos venimos a nuestra lista de componentes y en la parte básica van a poder encontrar la pila la batería venimos con la batería y vamos a elegir 4 baterías una vez que tengamos nuestras 4 baterías tal y como ya se ha explicado anteriormente se ha hecho bueno bastante aclaración se ha hecho mucho énfasis en esto tendríamos tendríamos un total de 6 voltios ya sería 1.5 por 4 pilas 6 voltios rotamos y realizamos la conexión que nos da el positivo el positivo lo conectamos obviamente a nuestro positivo y nuestra tierra o la parte negativa lo vamos a compartir perfecto acá se dan cuenta que ya hemos compartido nuestra tierra tanto de las baterías como de nuestro orden hasta este punto tenemos cubierta la parte de la alimentación de nuestro driver muy bien creo que han estado escribiendo en el chat vamos a hacer una pequeña revisión a ver si existe algo se puede controlar cuatro motores con este driver no este driver está diseñado para poder controlar dos motores solamente y también eso podemos verlo en nuestro bueno en el esquema que nos da el datasheet del 293D vemos que existe un motor acá un motor acá y bueno i4 i3 este i4 e i3 nos van a ayudar a controlar el sentido de rotación del motor primero y luego el i1 e i2 nos van a ayudar a controlar el sentido de rotación de este otro motor entonces los pinas solamente nos dan para controlar estos dos motores si quisiéramos controlar cuatro motores necesitaríamos dos drivers de este tipo ok entonces la respuesta es no el driver solamente nos ayuda a controlar dos motores bien vamos a nuestra pestaña acá ya tenemos cubierta la alimentación y ahora vamos a la parte de los motores entonces acá nos dan estos motores DC que el funcionamiento es el mismo que habíamos visto con el anterior tutor que le había utilizado este otro motor DC solamente que acá tenemos un engranaje que nos muestra de manera más visual cuando se cambia el sentido de giro acá igual vamos a poder apreciar pero numéricamente ya que cuando el giro sea positivo entre paréntesis entre comillas nos va a dar un número positivo y cuando sea negativo otra vez resalto las entre comillas nos va a dar un número negativo ¿por qué digo entre comillas? debido a que la polaridad es lo que nos hace este cambio de signos no existe una manera correcta de conectar es decir solamente vamos a alimentar este motor y de acuerdo a la manera de alimentar el motor o va a girar en un sentido o va a girar en el otro vamos a hacer mucho más énfasis en la parte del código que es mucho más explícito ya que por medio del arduino vamos a tener que controlar cuando queremos que gire en sentido horario y cuando queremos que gire en sentido antihorario ya sea para que vayamos adelante atrás giro derecha giro izquierda pero para eso vamos a esperar un poco más muy bien entonces habíamos dicho que la parte de acá arriba nos va a controlar uno de los motores entonces estamos enfocándonos en eso en este motor que llegaría a ser nuestro motor amarillo ¿a qué pinas son necesarios conectar? tenemos acá el output 4 y output 3 ¿por qué output? porque están mandando la señal al motor cuando mandamos la señal el motor empieza a rotar empieza a girar entonces estos están al lado de los géneres inmediatamente al lado no existe problema con eso tomando en cuenta lo siguiente vamos a conectar el pin que nos marca como positivo al output 4 lo conectaremos al output 3 en este caso vamos a desarrollar un segundo por esto Andrés preguntan si se podría controlar cuatro motores con ese driver sí ya había visto la pregunta y no con el driver no se pueden controlar cuatro motores recalco solamente se pueden controlar dos motores bien para esta situación para enfocar y hacer más claro nuestra conexión de los motores vamos a utilizar un color café tanto para el pin positivo como para el pin negativo estos son los pins de salida que van hacia el motor y esto también lo vamos a poner de manera en esta brown perfecto y ahora vamos a enfocarnos en el otro motor que nos significaría la segunda ruedita en el esquema podemos ver este motor ahora nos estamos concentrando en las configuraciones para conectar este motor tenemos que conectar igual de manera similar los pinos que están a los lados de la tierra entonces lo vamos a conectar al input uno perdón al output uno y esto lo ponemos de color café pin negativo lo conectamos al output dos que nos control igual de color café entonces vemos que si no es hoja de datos no tendríamos idea de cómo realizar la conexión hasta el momento ya hemos conectado nuestras salidas tanto para el motor uno que sería este para nuestro motor dos nuestras dos rueditas ahora necesitamos conectar nuestros pines de control tanto para el giro en un sentido horario y en un sentido antihorario los pines de control para el motor número dos son input tres e input cuatro ok vamos a hacer uso para esto de los pines ok a ver veamos hasta el nueve entonces mucho cuidado con las conexiones vamos a realizar la conexión desde el pin once a nuestro input cuatro nuestro pin diez a nuestro input tres y acá vamos a volver a hacer énfasis en el enable y veamos que acá nos dice enable tres y cuatro refiriéndose a los pin cuatro y tres que nos controlan este motor el enable es un es una de las cualidades que tienen los diferentes chips que nos permiten apagar o encender el led es decir la alimentación siempre va a encerrada pero dependiendo del estado en el que esté nuestro enable este va a apagar todo el circuito sin importar que esté correctamente alimentado con los cinco voltios etcétera si el enable está configurado de la manera en que lo va a apagar no va a permitir que existe el funcionamiento de este entonces nosotros debemos habilitar el enable para que nuestro circuito interior interno nos sirva este enable específicamente nos va a encender o apagar este motor entonces vamos a hacer bastante uso de este ahora habíamos visto el día de ayer el uso de pines PWM si nosotros ponemos un pin PWM acá en el enable vamos a poder calcular y bueno modificar la velocidad con la cual este motor va a arrancar si nosotros directamente le ponemos los cinco voltios acá activándolo el enable activando el circuito nuestro motor va a funcionar a la máxima revolución posible si nosotros ponemos con un PWM y hacemos variar el voltaje vamos a poder ir reduciendo la velocidad del motor tal y como lo habíamos visto con la luminosidad de un LED pero ahora está aplicado hacia un motor y ya vemos que es bastante útil y bueno importante ya que podemos con la velocidad de nuestro carrito las aplicaciones que podemos tener a futuro son muchas vamos a conectar el enable a nueve ya que nosotros vamos a estar activándolo y desactivándolo dependiendo nuestra necesidad entonces para estos tres pinos de control de nuestro motor número los vamos a dejar de color verde ahora vamos a conectar nuestros pinos de control para nuestro input 2 nuestro input 1 entonces iniciemos con nuestro input 2 vamos a ir acá ok perfecto y esto lo vamos a poner de un color azul ok para diferenciar entonces el número 7 recuerden que yo estoy utilizando estos pinos a criterio propio no los estoy declarando por una razón específica ustedes podrían usar cualquier pin de los digitales obviamente con la consideración de cuidado del pin 0 y pin 1 tal y como había sido bastante enfático entonces número 1 y esto lo vamos a colocar en color azul por último vamos a realizar la conectación del pin número 5 del pin número 5 a nuestro neighbor acá nuestro enable número 1 vamos a dejar claro esto las conexiones azules nos van a controlar el motor 1 el motor de abajo los dos las dos conexiones de acá in 1 in 2 van a controlar el sentido de giro del motor ya sea sentido horario o sentido antihorario el enable va a controlar el apagado o en sentido del motor y si llegáramos a utilizar el PWM va a controlar la velocidad del motor y para el motor número 2 tenemos exactamente lo mismo entrada 1 entrada 2 nos controlan el giro del motor horario antihorario y el pin número bueno esta conexión número 3 nos controla el enable que es encendido o apagado de motor o directamente la velocidad del motor entonces hasta este punto tiene que estar todo claro ya que vamos a realizar el código que nos va a ayudar a controlar los motores si existe una duda por favor vayan dejándola en los comentarios en el chat ya que es necesario que esto lo tengan claro si hay alguna parte que no quedó clara con mucho gusto voy a volver a repetir y voy a intentar ser un poco más claro en el asunto entonces vamos a dejar bueno los siguientes 10 segundos 20 segundos para poder ver si está quedando claro gracias perfecto al parecer no existen dudas acerca del manejo del driver y de la configuración que hemos llegado a utilizar en este momento entonces vamos a enfocarnos en la parte del código continuamos y vamos adelante entonces vamos a ahorrar esto ya que nos viene por defecto en esta ocasión no lo necesitamos bien vamos a poner etiquetas a cada uno de los pines que estamos utilizando del arduino eso siempre hay que recordar los nicos que nunca declaramos son los de alimentación después cuando utilizamos un analógico cuando utilizamos digitales siempre es necesario declararlos y los voy a declarar acá uy minúsculas bien ¿qué pines estoy utilizando? estoy utilizando a partir del 11 hasta el 5 con excepción del pino número 8 entonces voy a poner que mi pino número 11 ¿a dónde va conmigo? ok parece que hay alguna consulta nos dice disculpe ese driver es para controlar dos motores y si se colocan dos motores en paralelo entonces si se podría usar cuatro motores es recomendable hacer eso bien en caso de poner dos motores en paralelo estaríamos diciendo que conectaríamos vamos a hacer esto brevemente supongamos que tenemos otro motor y la conexión en paralelo significaría bueno se haría de la siguiente manera conectando el polo negativo con el negativo y el positivo con el positivo ya para esto se necesita tener conceptos claros de electrónica electrónica básica ya que tampoco se necesita tanto cuando vamos a colocar dos componentes en paralelo ya sean motores o resistencias o pongamos cualquier otro elemento que nos va a consumir recursos necesitamos mayor corriente ya que vamos acá ya que cuando nosotros tenemos acá supongamos un circuito más menos nuestra fuente de voltaje en este caso vamos a decir que está nuestro motor motor 1 y motor 2 motor 1 y motor 2 entonces esta fuente de voltaje que ahorita estamos dibujando acá sería similar a la que nos entregaría output 4 y output 3 este driver nos está incrementando tanto el voltaje bueno la potencia que va a consumir nuestro motor ya que este motor requiere mayor intensidad de corriente entonces estamos en el paint bien si nosotros vamos a conectar dos motores en paralelo nosotros de alguna forma vamos a ahora con el código vamos a controlar este motor realizando ya sea una inversión bueno un giro horario o un giro antihorario esto se va a ver reflejado en el motor 2 es decir si este motor va a girar de manera horaria este también lo va a hacer si este es antihorario este también lo va a hacer pero la corriente que nos va a entregar el driver va a venir de la siguiente manera acá tenemos la corriente total y esta corriente se va a dividir porque los nodos ocasionan eso nos ocasionan división de corriente no división de voltaje entonces tendríamos que la corriente y total esta y grande se ha dividido en dos entonces como se ha dividido en dos en las dos corrientes la suma de las dos corrientes que se ha que han partido de esta es igual a la suma de y la mitad de esta corriente se ha venido para el motor 1 y la otra mitad para el motor 2 esto que va a ocasionar que nuestro motor no pueda si es que iba a girar a mayor velocidad la velocidad a la cual va a girar ahora va a disminuir ya que la corriente ha disminuido nuestro voltaje llegaría a ser el mismo pero la corriente la que nos va a generar va a ser el sinónimo de la velocidad entonces dependiendo del caso y la necesidad que ustedes lleguen a tener pueden poner dos motores en paralelo pero no sería lo más recomendable ya que le estaríamos exigiendo mucho más a nuestro driver la corriente se estaría dividiendo y estaríamos de alguna forma dañando nuestros componentes entonces tal vez nos funcione para la primera vez la segunda vez pero le estamos quitando el tiempo de vida a nuestros componentes entonces esto no es recomendable pero la explicación está acá la corriente va se va a dividir y nos va a ocasionar bueno mejor menor velocidad en los dos motores en paralelo si queremos controlar dos motores es mejor utilizar dos drivers sería altamente recomendable y bueno ahí quedaría la explicación no sé si con esto queda más claro perfecto no hay por qué muy bien entonces vamos a borrar nuestro motor y estamos haciendo uso de nuestros dos diferentes motores acá nos vamos a la parte del código tal y como habíamos visto y vamos a hacer la declaración de los pins acá vamos a ser muy enfáticos y vamos a tener mucho cuidado con equivocarnos entonces primero el pin 11 va conectado hasta este pin de nuestro driver que es el input 4 input 4 entonces vamos a poner en mayúsculas in 4 es igual a 11 en el pin número 11 estamos conectando el input 4 en el input 10 estamos conectando perdón en el pin número 10 estamos conectando el input 3 entonces el input 3 lo conectamos el pin número 10 el enable entonces el enable lo conectamos al pin número 9 esto lo vamos a poner como enable pongámoslo como enable 2 ya que solamente tenemos 2 enables un enable aquí arriba y un enable aquí abajo entonces este es el enable 2 para controlar el motor número 2 entonces está conectado al pin número 9 perfecto vamos a poner la declaración de el input 2 que si nosotros señalamos vemos que se nos pinta la la conexión que es esta conexión de acá que es al pin número 7 pin número 7 está conectado el input 2 entonces el input 2 está conectado al pin número 7 por ende input 1 que sería este pin de acá está conectado al pin de abajo es decir el pin número 6 y para finalizar nuestra conexión al enable 1 que está en el pin número 5 entonces el enable 1 está conectado al pin número 5 y acá ponemos el punto y coma para finalizar no aquí arriba ya que todavía no habíamos finalizado solamente una coma adelante ya realizamos la conexión de todos nuestros pinas y ahora es momento de declararlos como entradas o salidas entonces recordemos que existen valores reservadas para declarar un pin como salida como entrada utilizamos el pin mode en este caso ponemos pin mode y bien ya que anteriormente ya habíamos visto pin a pin y vamos diciendo que era entrada o salida ahora vamos a hacerlo de una manera mucho más sensible y que nos va a ahorrar mucho más tiempo entonces podemos utilizar un ciclo for para esto vamos a necesitar una variable que nos puede ayudar a ejecutar este ciclo for que es este ciclo for va a ejecutar lo que esté dentro de este dentro de estas llaves la cantidad de veces que nosotros le indiquemos dentro de estos paréntesis entonces nosotros le vamos a indicar una cantidad específica que va a ser bueno desde 5 hasta 11 vamos a poner que i inicia en 5 punto y coma que i es menor o igual a 11 y vamos a implementar el valor de i de bueno a continuación ponemos nuestra declaración pin mode punto y coma y desde el pin i es decir desde 5 va a realizar 5 6 7 8 9 10 11 todo lo vamos a declarar como salida out perfecto entonces así ya no tenemos que escribir 6 veces lo mismo ya con unas líneas lo hemos podido solucionar y está mucho más sencillo entonces repito este ciclo for va a contar a partir del 5 hasta el 11 que lo va a poner lo va lo vamos a ver reflejado acá desde el pin número 5 hasta el pin número 11 lo estamos declarando todo como salida digital nada está entrando todo es salida todo es output y ya hemos realizado nuestra nuestro nuestra declaración ahora vamos a hablar por un momento de nuestro nuestra exposición nuestras diapositivas en esta tenemos una tablita que vamos a utilizar más adelante configurada de la manera en la que nosotros vemos si el enable está activado existe un funcionamiento si es que este enable está desactivado por más que nosotros le pongamos acá cualquier valor el motor no va a funcionar pero esto lo vamos a ver un poco más adelante es necesario para esta ocasión ver funciones voy a utilizar las funciones para que nuestro código sea mucho más amigable y sea fácil de entenderlo ¿qué es una función? en la programación las funciones nos ahorran espacio y nos sirve para poder de alguna manera hacer ahorrar recursos y para nuestro programa principal reducir la cantidad de líneas que vamos a escribir entonces el día de ayer había explicado que el programa principal se va a ejecutar línea por línea ¿ok? entonces va a cumplir lo que cada línea le tenga asignado ya sea una suma una resta división o una asignación de pinas ya sea una asignación de salida digital entrada digital analógica o bueno lo que sea entonces nuestro programa principal va a ir ejecutando una línea otra línea a que está ejecutando una condicional entonces supongamos que acá estamos haciendo el llamado de una función ¿qué es una función? nosotros vamos a llamar una función que hemos descrito previamente al programa principal en esta ocasión yo le estoy poniendo como de igual es una serie de pasos ¿ok? entonces cuando nosotros hacemos el llamado de esta función es como venir acá y ejecutar toda esta línea de pasos toda esta serie de pasos una vez que hemos ejecutado toda esta línea de pasos volvemos al punto donde nos hemos quedado y en esta ocasión estamos llamando a otra función una función C que yo la he puesto en color rojito para hacerlo mucho más visual y ejecutaría igual la línea de pasos que hayamos desarrollado en nuestra función C para después volver a realizar nuestro programa al programa principal y seguir leyendo la línea de cómodos mantenga esta idea en mente vamos a hacerlo en nuestro vino si es que no ha quedado claro va a quedar mucho más claro a continuación entonces por ejemplo acá yo tengo este mismo programa ya desarrollado veamos que mi void setup aquí fíjense que he realizado la declaración de los pinas uno por uno nos hemos ahorrado bastante eso y en mi void loop simplemente llamo mi función adelante esto que ocasiona que mi carrito vaya hacia adelante pero al poner la función adelante lo que hacemos es el programa va a buscar donde está la función adelante y yo la he tenido que desarrollar previamente la he desarrollado acá void adelante y se ejecutan toda esta línea de comandos esta línea de comandos que va a hacer que nuestro motor bueno los dos motores giren ambos en el mismo sentido horario para que vayamos hacia adelante luego hacemos un paro le damos un delay y vamos hacia atrás y esto va a ejecutar un void que hayamos creado antes que nosotros lo hemos diseñado para que nuestro motor vaya hacia atrás entonces esto sería cómo va a llegar a crear nuestro nuestro programa vamos a ir a desarrollar esto paso a paso pero les muestro para que ya vayan teniendo la idea y lo asimilen si es que no se asimila del todo entonces vamos a de la misma manera nosotros crear nuestra nuestra función vamos a diseñar nuestra función y de la misma forma vamos a poner void adelante porque adelante porque yo le quiero asignar ese nombre esto de adelante me va a poder ayudar a darme cuenta que va a ser que mi carrito vaya hacia adelante entonces le pongo de la siguiente manera void y adelante y cierro y abro paréntesis le pongo enter abro y cierro mis llaves y vamos a allá bien para el void adelante ¿qué necesitamos? necesitamos analicemos que tanto este motor vaya en sentido horario y este otro motor también vaya en sentido horario los dos al mismo tiempo mientras los dos motores vayan avanzando las dos llantas van a ir avanzando y nuestro carro vaya hacia adelante excelente vamos a apoyarnos en nuestro en nuestra que tenemos acá de datos entonces ¿qué decíamos? tenemos que habilitar inicialmente el enable entonces realizamos la habilitación del enable como digital write lo que ya conocemos digital write punto y coma y la habilitación como nosotros ya le hemos asignado acá nuestros nombres está mucho más claro entonces primero vamos a hacer la habilitación del motor número 1 vamos a poner en 1 enable 1 este es el pin que vamos a poner en high lo estamos poniendo en alto perfecto ya estamos cumpliendo con la primera parte de la tabla estamos encendiendo el enable para que nuestro puente H nos pueda dar una salida según las entradas del motor a continuación ponemos otra vez digital write pero ahora para controlar el sentido del giro entonces vamos a hacerlo para que inicialmente el giro sea en sentido horario para que sea en sentido horario vemos que tiene que estar en high y low el in 1 nuestro nuestra entrada 1 tiene que estar en high entonces pongamos in 1 igual perdón coma high entonces por ahí ya está repetido lo mismo y seguir haciendo los problemas ponemos punto y coma y a continuación el enable 2 solo que el perdón no enable la entrada 2 in 2 la entrada 2 tiene que estar en bajo no tiene que estar en high vamos acá low perfecto perfectísimo entonces hemos logrado encender uno de los motores el motor 1 si vamos a retroceder esto ok con lo grande acá estamos haciendo que este motor esté empezando a girar en sentido horario su sentido de giro es horario ahora vamos a hacer lo mismo para este otro motor vamos a copiar el mismo esquema y lo vamos a pegar vamos a poner un espacio acá y vamos a poner un comentario que nos diga motor 1 sentido horario y acá vamos a hacer el motor 2 sentido anti horario entonces para tal efecto necesitamos activar el enable 2 de la misma forma la entrada 3 ya que para el motor 2 es in 3 en high y la entrada 4 en low y esto tenemos nuestro funcionamiento de nuestro bollo hacia adelante por el momento solamente se ha volvido el bollo hacia adelante y esto me estaría ocasionando un giro hacia adelante entonces vamos a ver si está bien es algo muy recomendable no vamos a realizar todo de golpe ya que tal vez hemos cometido o yo en este caso he cometido alguna alguna equivocación en toda mi línea de código entonces va a ser más fácil ubicarlo mientras menor cantidad de líneas tenga en este caso para llamar a mi función voy adelante lo único que tengo que hacer es poner el nombre de mi función adelante y seguido de unos paréntesis abrimos y cerramos y el punto y como que no puede faltar entonces hagamos correr nuestra simulación para ver si efectivamente está yendo hacia adelante tiene un sentido horario veamos que este motor si está teniendo 149 rpms 140 revoluciones por minuto 149 y nuestro motor 2 igual positiva 149 revoluciones por minuto ambos están teniendo un sentido horario quiere decir que nuestra función está funcionando correctamente valga la redundancia está yendo nuestro carrito hacia adelante excelente vemos que ya vamos por un camino entonces vamos a continuar con la parte de la programación entonces vemos que en el void loop queda mucho más atractivo poner solamente adelante que poner un montón toda esta línea de códigos acá que nos llegaría a confundir es mejor poner acá en un void bueno nuestra línea de comandos que va a generar el movimiento hacia adelante a ver existe alguna consulta al parecer en el chat vamos a revisarlo el motor 2 está en sentido antihorario no el motor 2 no está en sentido antihorario ya como hemos visto la prueba vamos a ver para que quede claro vemos que nuestro motor 1 está con 149 revoluciones por minuto veamos que el signo es positivo y acá nuestro motor 2 igual 149 revoluciones por minuto positivo recuerda que les había dicho el positivo y el negativo entre comillas lo único que nos indica es un sentido de giro o el otro sentido de giro sentido de giro antihorario o u horario entonces vemos que el sentido de giro es el mismo paramos como nos estamos dando cuenta de esto también nos estamos apoyando en la tablita habíamos dicho que el sentido de giro horario para nosotros si va a estar de la siguiente manera vamos a ponerle más suma acá a ver aquí estamos entonces vemos que si ponemos 1 y 0 el sentido de giro va a ser horario hemos puesto 1 y 0 para el enable 1 y 2 y también para el enable perdón para la entrada 1 y 2 y tanto para la entrada 3 y 4 del motor 2 vemos entrada 3 y 4 1 high 0 lo mismo para el motor 1 motor 2 motor 1 creo que respondía la pregunta el comentario en el código dice ay perdón no me había dado cuenta el sentido de giro es horario gracias por la observación error mía ambos son horarios bien desarrollamos el void para el sentido inverso para irnos hacia atrás entonces ponemos de la misma manera void vamos a copiar esto para no ser pesado nuestra clase ya que es prácticamente lo mismo solamente que este void vamos a llamar atrás de la misma manera tenemos que encender nuestros enables para que nuestros motores funcionen solamente que hay que invertir el sentido de giro es decir la entrada 1 va a estar en un nivel bajo y la entrada 2 va a estar en un nivel alto acá lo mismo la enable lo mantenemos en alto y la entrada 1 va a estar en alto perdón va a estar en bajo y este alto invertir mucho sentido de giro bien algo importante igual si vamos a realizar este circuito físico en la realidad ya que nuestros componentes tal y como lo he explicado anteriormente son mecánicos existe el rotor y el estator son componentes mecánicos que van a responder a impulsos eléctricos si nosotros cambiamos los impulsos eléctricos de manera bruta sin necesidad bueno sin antes darle un tiempo de descanso vamos a dañar nuestros motores entonces entre el movimiento hacia adelante y el movimiento hacia atrás es necesario darle un tiempo para que los componentes estén estáticos y luego vuelvan a cambiar su sentido de giro para tal sentido vamos a crear un void un void que vamos a denominar void descanso un descanso perfecto ponemos acá y ya ves que va a ser este void descanso vamos a apagar el motor es decir vamos a poner los ennebos en cero y todos los pines también en cero para que el motor pare por lo menos por un segundo y después ya vaya a tomar el movimiento hacia adelante o el movimiento hacia atrás como logramos esto vamos a copiar vamos a copiar estas talines de comando ambas nos sirven para apagar cada motor copiar pegar y absolutamente todo lo vamos a poner en no es decir tanto vamos a apagar el enable como vamos a apagar los diferentes pines de control de sentido tanto para el motor 1 como para el motor 2 entonces en los comentarios vamos a poner acá apagamos el motor 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 por el motor 2 motor 2 y acá vamos a apagar el motor 1 excelente ahora vamos a mantener este apagado utilizando el delay vamos a por un segundo ok vamos a hacerlo por un momento bueno no por 500 milisegundos no se vamos a tardar demasiado tiempo bien perfecto entonces vamos a hacer ahora solamente vamos a verificar si nuestro void atrás está funcionando correctamente no vamos a llamar por el momento adelante sino solamente al void atrás para ver que nuestra función está funcionando valga la redundancia correctamente entonces más adelante igual vamos a hacer uso de este void de descanso no piensen que lo hemos creado en vano ok esto es lo ponemos en sentido antihorario para que vaya hacia atrás antihorario inicializamos la simulación y vemos que ahora está este menos menos entre comillas lo que nos indica es que el sentido de giro va a cambiar ok enter y acá también vemos este menos reflejado es decir el sentido de giro nuestro carrito estaría retrocediendo vamos estaría en el sentido antihorario entonces si se tiene claro este concepto ya el resto es es algo bastante intuitivo para hacer el giro a la derecha que necesitamos necesitamos que un motor esté apagado y el otro esté funcionando es decir una de las ruedas va a estar estática entonces vamos a girar sobre este eje vamos a dibujarlo de la siguiente manera si tenemos aquí una de las en reposo y acá tenemos vamos a ponerle esto de color rojo en movimiento esta va a buscar ir hacia adelante ya que esta se va a quedar estática lo que vamos a hacer va a ser un giga entonces en este caso estaríamos girando a la derecha muy bien vamos a realizar nuestro void derecha le voy a poner derecha excelente entonces para el para el giro a la derecha habíamos dicho que el motor 1 tiene que estar completamente apagado y el motor 2 va a ser el que va a funcionar entonces lo que vamos a hacer es apagar el enable y aprovechamos y apagar los fines de entrada ahora el sentido que tiene que tener este motor es en sentido horario no va a ser antihorario si vamos a retroceder vamos a girar hacia la izquierda entonces necesitamos que el sentido sea giro giro necesitamos que sea de manera en horario para tal sentido high y low tal y como de esta combinación acá lo que estamos haciendo motor sentido giro horario motor 1 apagado excelente vamos a hacer el llamado de nuestra función para ver de igual manera que en solitario está funcionando correctamente derecha vamos a ver la simulación y vemos que nuestro motor 1 está apagado 0 revoluciones por moto y el motor 2 nos está dando 160 revoluciones por minuto es decir si está encendido agarramos la simulación y vemos que nuestro giro a la derecha ha sido exitoso para finalizar necesitamos el giro a la izquierda que no sería algo complicado si es que hemos entendido el giro a la derecha lo único que tenemos que hacer es invertir ahora el motor 1 tiene que estar funcionando y el motor 2 apagado motor 1 apagado y el motor 1 ascendido en sentido horario high low motor 1 en sentido y el motor 2 apagado para esto ponemos el low acá y el low acá vamos en enable y también los pines y finalizamos viendo que el funcionamiento está correcto a la izquierda lo ponemos en start simulation ok vemos que nos está dando un problema acá ahora dice digital write 3 decimos cuál es el cuál puede ser el posible error 1 2 3 izquierda izquierda vemos otra vez ok que extraño nos está dando el problema en el en el de atrás pero anteriormente nos había funcionado sin complicación alguna a ver aclaro no está bien interés existe digital write punto y coma low enable voy atrás interés interés que extraño tenemos ok tenemos dos veces el void atrás declarado es el problema necesitamos declarar creo que es de cel de horario veamos otra vez voy descanso no hay problema voy adelante horario voy de atrás correcto voy de izquierda y bueno al parecer mi void derecha desapareció vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar nuestro void izquierda vamos a poner control x y puntos vamos a ver aquí atrás muy bien ok ya habíamos borrado nuestro void derecha y estaban existiendo dos voids atrás ese era el problema no pueden existir dos funciones con el mismo nombre ya que obviamente existiría una confusión entonces una vez solucionado este problema ya no debería darnos problemas si ya está ese asunto entonces a ver acá sigue con derecha y voy izquierda perfecto vemos este motor el motor número dos apagado y el motor número uno encendido con el sentido horario todos nuestros voids están en correcto funcionamiento hay que tener bastante cuidado con eso ven ahora en vivo ocurrieron los errores ya que borró este void derecha entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso mucho énfasis y bueno verificamos de que todos nuestros voids también voy descanso voy adelante voy atrás voy derecha voy izquierda vamos a hacer un uso de todos estos entonces de la misma manera todos los vamos a ejecutar a la vez control b control b control b entonces primero vamos a hacer que vaya hacia adelante luego vaya hacia atrás luego a la derecha y por último a la izquierda vamos a hacer que vaya adelante que permanezca unos 5 segundos aquí le vamos a poner un delay de 5 segundos luego durante 5 segundos va a estar yendo hacia adelante no podemos hacer que el cambio sea inmediato para que gire hacia atrás ya que nuestros componentes tal y como había dicho pueden llegar a arruinarse la simulación nos la va a correr sin problemas es decir acá no vamos a quemar nuestros nuestros motores no vamos a dañarlos en realidad pero en la vida real si vamos a llegar a dañar puede que el funcionamiento nos vaya a dar inicialmente pero le estamos quitando tiempo de vida entonces por eso hemos creado el voy descanso recordemos que hace el voy descanso el voy descanso apaga motor 1 y apaga el motor 2 y le da un descanso de 500 milisegundos tal vez para nosotros esto parece muy poco tiempo pero para los componentes es un tiempo aceptable entonces vamos a mantener el movimiento hacia adelante por 5 segundos y luego le vamos a dar un descanso lo mismo para para atrás vamos a vamos a hacer un espacio acá atrás le vamos a dar 5 segundos que los motores están yendo atrás y luego un descanso repetimos el proceso para la derecha y luego para la izquierda obviamente para la izquierda y derecha no tiene que ser tanto tiempo ya que pongamos en situación que este motor va a estar apagado y este motor encendido giro a la derecha entonces si lo dejamos 5 segundos avanzando va a estar girando sobre su propio eje para dar bueno para saber más o menos cuál va a ser nuestro giro a la derecha 90 grados perfectos es necesario conocer nuestros componentes en realidad ver el funcionamiento de nuestras pilas ver en qué estado están si es que tal vez no han perdido su voltaje ver nuestros motores a veces la respuesta va cambiando dependiendo del diseñador etcétera entonces eso ya es un ámbito físico en un ámbito físico nosotros tenemos que tomar en cuenta esto y hacer prueba y error prueba y error para calcular e ir calibrando este tiempo en este caso le voy a poner que vaya hacia adelante bueno que haga un giro a la derecha entre paréntesis entre perdón entre comillas por unos 3 segundos y lo mismo el giro a la izquierda bien el descanso a cada uno de movimiento a movimiento ahora podemos hacerlo correr y vamos a intentar apreciar mucho énfasis en el valor que nos van a dar los diferentes motores entonces vemos que ahora está todo positivo 149 149 149 ahora tenemos un pequeño descanso que es prácticamente impercibible 500 milisegundos giro a la derecha giro a la izquierda y ahora otra vez bueno aquí está en el giro a la izquierda atrás derecha izquierda bueno derecha izquierda nuestro carrito estaría funcionando con movimientos predeterminados ir hacia adelante hacia atrás derecha izquierda a continuación tomando esto como base el expositor Oscar va a hacer alusión a como podríamos automatizar esto y poder hacer un control por medio de nuestro teléfono celular que sería un paso mucho más avanzado pero para poder entender eso hay que tener muy claro lo que hemos desarrollado en el transcurso de de estas horas antes de pasarle la la palabra al expositor Oscar todas las dudas por favor escríbanlas en el comentario en los en el chat voy a responder a todas las que sean posibles excelente el código lo voy a compartir igual que lo lo hicimos ayer junto con la presentación en el grupo telegram bastardo y también les voy a pasar los links a nuestros diferentes diseños en tinkercad acá podemos compartir si pueden ver el share mi targente y les puedo copiar el enlace para que lo puedan manejar aunque es mucho más recomendable que ustedes puedan realizarlo esto por cuenta que llegas a ser bueno de alguna forma ayuda mejor y se pregunta al terminar de hacer los códigos ocuparíamos una fuente que alimente el arduino para este circuito de nuestro carrito no estamos alimentando el arduino estamos alimentando el driver y no para este circuito en específico no necesitamos una fuente para alimentar el arduino entonces nos es suficiente nos basta una fuente externa para el driver como vemos lo que sí hay que tener muy en cuenta es la las tierras tenemos que compartirlas entre sí si quitamos la tierra acá esperamos que el simulador esté bien diseñado no nos va a generar ningún movimiento bueno en esta ocasión sí nos está generando movimientos pero en la vida real si es que estas tierras no están compartidas no no funcionaría pero bueno estos son detalles de los simuladores por eso siempre es bueno tener una experiencia real con los circuitos ok vamos a ver el chat nos dice si usamos el driver L298N habría algunos cambios los cambios son mínimos habría que verlos de acuerdo a la hoja de datos cuáles son los cambios pero estructuralmente viéndolas el tipo de conexión la misma igual L298N nos da para dos motores y es más común utilizar el 298N las situaciones de que para el Tinker si buscamos acá el 298 a ver vamos a revisar acá 298 si vemos el 298 no nos dan ningún resultado es necesario llamar al 293 y es el único driver que tenemos entonces nos tenemos que declarar las posibilidades que manejamos acá pero no existe gran diferencia las diferencias son mínimas nos dice si se puede bueno a José nos dice ¿puede bajar la barra de código para ver lo último por favor? claro que sí la barra de código igual como les digo este código va a estar compartido se ve mucho más simplificado en cualquier sentido lo que se está corriendo es el void setup y está el void loop lo único que hacemos es llamar nuestra función que nos va a seguir hacia adelante el delay y un descanso atrás delay y descanso es un poco más intuitivo y también como les digo a continuación va a explicar Oscar cómo podríamos automatizar esto y tenerlo manejado bueno controlarlo por medio de bluetooth desde nuestro celular que ya sería un carrito a control remoto directamente ya no está conectado no depende de sus movimientos de nuestra bueno de la programación que le hayamos hecho por predeterminación sino de los botones que nosotros de igual forma vamos a programar claro que para esto también había que tener conceptos que voy a explicar mi compañero bueno mi sí el compañero y si ustedes van a tener la intención de ver todo esto más adelante se van a abrir cupos para los cursos que da la comunidad donde se toca estos temas a detalle pues tenemos el tiempo en contra y lo tenemos que hacer súper rápido bien al parecer no existen más consultas todo ya les digo toda la información que utilizaban en esta presentación se les va a pasar al telegram directamente y eso sería todo por mi parte gracias por su atención gracias Andrés Oscar no sé si estás por ahí ¿se me escucha? sí ahora sí perfecto ¿cómo están todos? nuevamente estamos volviendo voy a comenzar a compartir pantalla para complementar lo que se había expuesto anteriormente muy bien me confirman por favor cuando puedan verlo la pantalla sí se puede ver perfecto entonces iniciamos bueno una aplicación tal vez a futuro ahorita estamos viendo hemos visto como nuestro carrito todo automático simplemente avanzaba retrocedía iba a la izquierda a la derecha se paraba durante un tiempo todo preprogramado ya le dimos las instrucciones con el tiempo con el tiempo se podría hacer esto como una especie de sistema de control muy bien mediante una aplicación desde su dispositivo móvil ustedes pueden ordenarle a su carrito lo que deseen que haga por decir si le envían desde su dispositivo móvil que quieren que avance el autito va a avanzar si quieren que se detenga se va a detener siempre cuando ustedes les den la orden órdenes ¿no? entonces este es un tema la verdad muy largo así que simplemente lo vamos a explicar a grandes rasgos muy bien cómo es que funciona la lógica muy bien entonces tal como pueden ver en pantalla nosotros tenemos nuestro arduino muy bien y un dispositivo que es un módulo bluetooth que se va a comunicar inalámbricamente con nuestro dispositivo móvil entonces desde nuestro dispositivo móvil conectados por el bluetooth nosotros podemos enviarle un dato muy bien ese dato por ejemplo ese dato es A muy bien si yo le envío este dato A desde mi dispositivo móvil al arduino el arduino va a interpretar esa A y va a decir muy bien quiero que se prenda el foquito LED muy bien pero ya sabemos que si podemos prender un foquito LED o sea un pin digital podemos hacer muchas cosas en vez de prender un foquito LED podemos prender tres y si tenemos tres LED nosotros ya sabemos que con esos tres LED podemos controlar el driver del puente H o sea el enable activado el IN1 y el IN2 uno en nivel alto y el otro en nivel bajo entonces es para que el motor gire en un sentido o en otro sentido muy bien entonces ese tipo de aplicaciones se puede tener ahora si yo le envío un segundo dato en este caso desde mi dispositivo móvil al arduino interpreta el B como que como que lo va a apagar nuestro foquito LED eso puede representar por ejemplo como que nosotros estamos deteniendo nuestro a nuestro carrito muy bien nuevamente recalcando si encendemos un LED podemos encender varios y si encendemos varios podemos tener el control de nuestro puente H muy bien ahora la pregunta digamos de cuántos datos podemos poner aquí preguntar por cuántos datos por todo el abecedario muy bien podemos preguntar por la ABCD hasta llegar a la Z si alguien quiere preguntar por los números pues en los números simplemente van a poder preguntar del 1 al 9 muy bien no van a poder preguntar por el 10 ni el 11 ni el 12 ni así muy bien solamente estos números por eso es aconsejable mayormente trabajar con las letras entonces vamos a ver un ejemplo muy bien en el Tinker voy a dirigirme a ver vamos a crear un nuevo circuito si se tiene dudas hasta este punto lo van comentando nomás entonces vamos a ir a buscar nuestro Arduino muy bien ahí tenemos nuestro Arduino perfecto y nos vamos a nuestra parte de bloques de código muy bien vamos a borrar esta parte y nos quedamos con nuestras dos funciones principales como nosotros queremos prender digamos esto del módulo bluetooth por si acaso lo que les mostraba acá no siempre puede ser por un módulo bluetooth sino que también puede ser por el monitor serie o monitor serial muy bien si tienen un un módulo bluetooth o sea es algo un tema muy muy aparte muy grande la verdad se puede hacer de manera inalámbrica pero si alguien se pregunta si lo puede hacer desde su misma computadora si se puede desde la misma computadora y es lo que vamos a ver en este momento entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿dónde vamos a enviar los datos? los datos vamos a enviar a través del monitor serie muy bien y recordemos que cuando nosotros trabajábamos con este monitor teníamos que habilitarlo perfecto entonces ¿cómo lo habilitábamos? con el comando serial.bitching muy bien estamos habilitando el monitor serial a una velocidad de 9600 baudios ¿qué es lo que vamos a hacer? decíamos que si nosotros enviamos un dato A un dato B queremos que encienda un LED muy bien entonces un LED este LED sabemos que pueden tenerlo ya sea en el pin 2 3 hasta el 13 ¿no? yo voy a utilizar en este caso el pin número 13 ¿cómo declaramos una entrada con nuestro comando pin mod ¿no? le ponemos pin mod y estamos hablando en este caso del pin número 13 nuestro poquito LED y lo declaramos como una salida perdón un output muy bien una salida eso es lo que representa nuestro poquito LED dentro de nuestro void loop nosotros vamos a hacer la pregunta del dato muy bien si estamos recibiendo algún dato ¿y cómo hacemos esa pregunta? simplemente abrimos un if muy bien inicialmente muy bien y le ponemos serial.available muy bien entre paréntesis mayor a cero que simplemente estamos haciendo la pregunta si tenemos algún dato recepcionado en nuestro arduino muy bien si tenemos un dato tenemos que leerlo no sabemos si es una A no sabemos si es una B una C o tal vez un número el 1 el 2 el 3 no sabemos entonces tenemos que leer este dato y una vez que leemos tenemos que almacenarlo también en una variable muy bien supongamos a ver vamos a hacer primero la lectura el serial.read muy bien estoy haciendo la lectura del dato muy bien entonces con este comando hago la lectura una vez que yo sé que es A o que es B o que es un número tengo que almacenarlo muy bien y donde lo voy a almacenar nos creamos un dato muy bien de tipo char en este caso va a ser simplemente se va a llamar dato muy bien y ahí lo tenemos dato o sea lo que vaya a leer en nuestro puerto serial lo va a almacenar en dato después simplemente nos jugamos con las condiciones if muy bien donde en este caso preguntamos dato es igual igual a cuánto entre comillas simples ahora muy bien no comillas dobles por ejemplo estas comillas dobles utilizamos nosotros cuando trabajamos con mensajes cuando queríamos imprimir en este caso son comillas simples vamos a preguntar entonces si es igual a A o sea es el dato que yo le estoy enviando si es igual a A nosotros queremos que vaya a aprender un foquito LED digital write ese es nuestro comando para emprender escribir un pulso digital en nuestro pin y en que pin tenemos un pin declarado en el 13 que queremos que haga que se prenda entonces le ponemos nivel height muy bien podemos abrir otro if muy bien y la cantidad de if que ustedes quieran tienen todo el abecedario en realidad y le ponemos dato igual igual a cuánto entre comillas simple igual a B que pasa si es igual a B nosotros ya no queremos que vaya a aprender nuestro foquito LED sino que queremos que se apague entonces al apagarse tenemos que ponerle aquí en nivel bajo muy bien entonces hasta este punto ya tenemos el código vamos a pasar a la simulación vamos a habilitar el monitor en serie ahí está bien iniciamos la simulación muy bien está corriendo yo ingreso aquí por mi monitor en serie la letra A le pongo enter muy bien y podemos ver que aquí nuestro foquito LED se ha prendido recordemos que este LED integrado muy bien este LED que está integrado dentro de la placa del Arduino está conectado con el pin número 13 muy bien ambos están conectados ahora si yo le envío por el monitor en serie el B se apaga ¿existe alguna pregunta tal vez? no, no perfecto entonces si alguien quiere conectarle un foquito LED por ejemplo vamos a detener la simulación ahora sí si alguien quiere conectarle un foquito LED por ejemplo no quiere este LED del integrado sino quiere un LED externo lo podemos hacer sin ningún problema vamos a conectar nuestro foquito LED ahí y nuestra respectiva resistencia muy bien recordemos que la resistencia por favor hay un micrófono abierto muy bien recordemos que el valor de recordemos que el valor de la resistencia tiene que ser entre 220 ohmios o 330 en este caso yo costumbro siempre siempre ponerle 330 ohmios muy bien vamos a cambiarlo perfecto y lo conectamos vamos a conectar a tierra y la otra patita lo vamos a conectar al pin número 13 muy bien vamos a verificar entonces cuando teníamos el código iniciamos la simulación e ingresamos una letra A muy bien le pongo Enter y vemos tanto mi foquito LED que tengo aquí el externo como este LED integrado que tiene la placa ambos se prenden muy bien porque ambos están compartiendo el mismo pin este LED es como un LED piloto un LED de prueba más que todo nuevamente le ingresamos B y se apaga ambos muy bien alguien tal vez si se pregunta ¿qué pasa si le pongo A mayúscula? no si le pongo A mayúscula no me va a interpretar nada lo mismo para B y para todo eso si alguien quiere jugar con los números con el 1 por ejemplo para que prenda con el 2 para que apague le ingresamos el dato el 1 Enter podemos ver que se ha prendido nuestro foquito LED ingresamos el 2 y se apaga muy bien entonces tenemos toda esa cantidad los números tenemos todo el abecedario para hacer nuestras respectivas pruebas entonces ustedes podrían hacer por ejemplo si lo dejamos nuevamente como estaba antes A y B si envían A desde su computadora puede ser para que su autito avance ¿no? y si le envían en este caso B puede ser para que su autito se detenga o para que retroceda ¿no? solamente requieren cuatro datos muy bien uno para que avance retroceda otro va a la izquierda y a la derecha porque al fin y al cabo hemos visto que es cuestión solamente de enviarle pulsos ¿no? pulsos a través de nuestros pines por ejemplo para el driver el puente H simplemente requeríamos este tres pines ¿no? un enable un IN1 y un IN2 entonces aquí ustedes pueden declararlo sin ningún problema todo el código anterior que se les había mostrado para hacer el control de su autito por ejemplo suponiendo que estábamos usando el 13 el 12 y el 11 el 13 puede representar el 13 puede representar el enable 1 ¿no? el siguiente puede representar el 1N y el siguiente el 2N ¿no? entonces aquí ustedes simplemente le envían los pulsos por ejemplo recordemos que el enable que está en el pin número 13 muy bien el enable siempre tiene que estar en nivel alto siempre cuando nosotros queremos que nuestro motor esté activo ¿no? para que vaya a funcionar replicamos el mismo código solamente que hablamos del pin número 12 el pin número 11 y para que gire un sentido recordemos que uno tiene que estar en nivel alto y el otro tiene que estar en nivel bajo entonces simplemente este le ponemos por decir en nivel bajo muy bien y con eso ya estaríamos cumpliendo nuestra función de que nuestro autito esté avanzando muy bien solo es cuestión de ponerle más foquitos LED vamos a ponerlo a ver muy bien muy bien estos dos recordemos que tienen que ir conectado a GND ¿no? voy a sacar un GND por acá por aquí abajo lo voy a ir llevando tenemos un GND aquí abajo ¿no ve? entonces ahí lo voy a conectar es el mismo punto que el de aquí arriba mientras que los otros lo voy a cambiar de color ese es rojo muy bien el otro está conectado al PIC número 12 también vamos a poner el color rojito y este otro está conectado al PIC número 11 ¿no? ahí tenemos nuestros tres nuestros tres foquitos muy bien vamos a ir a ver el monitor de serie si yo le ingreso A muy bien me voy a acercar un poco ahí tenemos los pulsos muy bien recordemos que este es el enable que nos dice que nuestro motor está activo listo para funcionar estos dos otros controla el sentido de giro ¿no? si este está en nivel alto y este en nivel bajo quiere decir que nuestro motor está yendo a la derecha puedo invertir los pulsos para que vaya a la izquierda o apagarlos ambos para que el motor se detenga ¿no? entonces esta es una aplicación a futuro digamos que se podría ir implementando todo este este tema de la comunicación inalámbrica y todo eso mediante el módulo bluetooth es un tema muy extenso la verdad pero se lo puede hacer fácilmente digamos utilizando el monitor en serie o algo simplificado para que se pueda entender no sé si tienen tal vez consultas hasta este punto o algo que no no me haya dejado entender hay una pregunta que dice ¿nunca se debe de cargar una misma tierra? nunca se debe cargar una misma tierra o sea se refieren a que estoy ocupando la tierra de aquí arriba y la tierra de aquí abajo tal vez a eso si esa es la pregunta a ver si esa es la pregunta perfecto si esa es la pregunta no hay problema porque recordemos que el GND es un punto en común estos dos puntos si pusiéramos por ejemplo un multímetro en el punto de continuidad por así decirlo estos dos puntos están unidos es como si tuviera un cable obviamente no se lo ve porque está dentro de la placa están unidos estos dos puntos y de estos dos puntos está unido a este otro GND da igual por ejemplo si yo elimino esto vamos a tratar de eliminarlo a ver me permite a ver ahí está por ejemplo si yo lo conecto ahí está muy bien veamos si el código tal vez nos alteró no nos alteró nada vamos a iniciar la simulación muy bien uy ¿qué pasó? vamos a revisar un rato el código uy se ha eliminado mi función void void setup sería el punto de GND veamos a ver solo eso se borró si yo selecciono la letra A que nosotros decíamos que es el dato que estamos enviando ahí está nuevamente está funcionando el enabled el pulso a nivel alto y el otro a nivel bajo que puede representar derecha o izquierda y vemos que estamos compartiendo una misma tierra inclusive aquí tenemos dos libres que podemos utilizarlo tal como lo hice en el caso anterior pero podemos utilizar una misma tierra y todo eso no hay mucho problema es el mismo punto no sé si tienen alguna otra consulta hasta este punto dice si quiero controlar un servomotor ¿cómo le mandaría los grados a moverse en el serial? muy bien podrían hacer una especie de contador muy bien eso hemos visto por ejemplo en la anterior clase por ejemplo los servomotores ¿no? que no lo estamos viendo en este caso tienen la capacidad de girar de 0 a 180 grados un servomotor entonces dentro de este dato se podría hacer una especie de contador que cada vez que vaya incrementando este contador vaya girando de grado en grado ¿no? es una forma de cómo hacerlo ¿no? pero a ver respondí a la pregunta del compañero también se puede ingresar datos desde el puerto serial ¿verdad? correcto los datos se pueden ingresar desde el puerto serial es lo que estamos haciendo justamente aquí el monitor en serio puerto serial ¿no? estamos ingresando nuestros datitos y hacemos que se enciende y todo eso ¿no? pero digamos ya si quieren hacerlo digamos de manera inalámbrica o sea como les comentaba es un tema muy extenso el tema del módulo bluetooth tal como lo pueden ver acá este es otro simulador por ejemplo un simulador proteus donde se le conecta el módulo bluetooth y esto directamente se conecta con el dispositivo móvil de ahí enviamos los datos creo que no hay más preguntas por ahora perfecto ahora lo que vamos a pasar a ver es lo siguiente este es el trabajo acaban de mandar una pregunta más si ese es un switch ¿cambia algo en su rendimiento al reemplazarlo por los ifs? ¿por reemplazarlo por qué? por los ifs ¿estos if? si cambia algo si pones un switch en vez de los ifs en realidad no tendría que cambiar nada es la misma lógica que aplica el switch es pregunta por los estados nomás muy bien pregunta si por el estado y dentro de ese estado ustedes pueden preguntar si es una letra A una letra B todo ¿no? existen muchos otros aparte del switch por ejemplo existe el comando while ¿no? es otro que nos puede servir para trabajar y la lógica es la misma simplemente cambia la función en vez de if puede ser un switch o puede ser un while y todo eso ¿no? muy bien vamos a continuar entonces ¿no? para la última parte sí ya no hay más preguntas perfecto entonces el trabajo que se había desarrollado ¿no? para mostrarles ya directamente el funcionamiento del vehículo es este chasis tal como lo pueden ver anteriormente les mencionaba que simplemente tiene dos motores y un motor es para cada cadenita controla controla los giros y va a ir adelante y atrás ¿no? tal como pueden ver en la fotito simplemente estamos haciendo uso de nuestro Arduino Uno y de nuestro circuito integrado que se implemente el L293D muy bien las respectivas conexiones para sus motores y todo eso ¿no? y el respectivo cableado que va que va a venir a continuación en realidad lo que les mostraba el anterior tutor como se hacía el cableado es lo mismo el código se ha facilitado me lo han facilitado en este caso para que se pueda ver el funcionamiento muy bien entonces en este momento voy a dejar de compartir pantalla para poder mostrarles muy bien mi cámara y que lo puedan ver el funcionamiento del mismo ¿me confirman cuando puedan verlo por favor? está bien todavía no se ve permita un momento por favor mientras tanto no sé si mi compañero José Andrés le puede ir comentando un poco referente al a unas becas que se tienen promocionando por favor muy claro tenemos cuatro becas que se van a dar bueno ahora mismo y vamos a hacer dos diferentes modalidades para que vayan preparando tenemos preparado un cuestionario en forms que una vez que acabe la exposición vamos a pasarlo a este chat el chat de Zoom y las personas que envíen las respuestas correctas en bueno la menor cantidad de tiempo dependiendo vamos a dar un tiempo límite de cinco minutos si los cinco minutos existen notas de diez se le va a dar prioridad a la primera persona que la haya enviada y ya va a ganar una beca así vamos a dar dos becas en caso de que no sea no se alcance una nota de diez a la nota máxima superior ok entonces vayan preveyendo eso también su Tinkercad ya que una vez acabado el tiempo de la de Google Forms vamos a dar un ejercicio para que ustedes lo realicen por medio de su Tinkercad y igual van a levantar la mano e inmediatamente comparten la pantalla para poder ver y analizar el código y el circuito de esta forma vamos a dar dos becas por medio del Forms y otras dos becas por medio del circuito en Tinkercad que van a tener que realizar más adelante se les va a decir qué tipo de circuito se va a hacer entonces vayan preveyendo todo esto gracias gracias Muy bien, entonces ahorita paso a compartir la cámara, por favor. Me confirman cuando lo puedan ver. Ahora sí se puede ver la cámara. ¿Se puede ver? Sí. Entonces, este es el trabajo que se ha desarrollado. Es el código prácticamente que el tutor José Andrés les estaba facilitando, enseñándoles cómo es que ustedes pueden hacer girar su vehículo, automáticamente que gira a la derecha, a la izquierda y todo eso, ¿no? Entonces, el código se les va a facilitar, el mismo circuito, muy bien. Solamente está montado, muy bien. Y eso sería la demostración. Muy bien. Ah, perdón, creo que... Otra vez puedes poner tu pantalla. Creo que se terminó el compartir pantalla. Una vez más, por favor. Perfecto. Entonces, ahorita me vuelvo a unir desde mi celular a la reunión para poder enfocarlo en el vehículo. Muy bien. Y pregunta si podrías explicar cómo se ha armado el robot. Perfecto. Perfecto. Ahorita respondemos a la pregunta. Continúan nuevamente, por favor, cuando lo puedan ver el vehículo. Se ve la cámara, pero no... Está oscuro todo. Permíteme un momento. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Perfecto. Ahí lo tenemos entonces, el vehículo. Bueno, podemos ver cómo está girando, ¿no? Pudiéndose para todo lado. Todo automático, con los movimientos que se les había cargado anteriormente para que vaya a realizar estas operaciones. Muy bien. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir la cámara. Y vamos a responder a la pregunta del compañero. Bueno, el cómo se ha desarrollado el vehículo en realidad. Prácticamente, este vehículo, como les mostraba en la diapositiva, se estaba utilizando un chasis, muy bien. Un chasis de un tanquecito. Es de un autito a control remoto. Muy bien, que ya no funcionaba. Así que simplemente he reciclado esta parte donde teníamos el chasis, sus motorcitos y sus llantas, ¿no? Son solamente dos motores, las llantitas y todo, tal como tal. Lo único que hice es ponerle en la parte de encima del chasis una venestita. Muy bien. Tal como lo veíamos. Voy a volver a compartir pantalla. Tal como lo vemos acá. Muy bien. Es el chasis, ¿no? De un autito a control remoto. Y encima simplemente le puse una venesta. Sobre esto, únicamente lo que he puesto es mi Arduino Uno. Mi protoboard y mi circuito integrado. Estos tres elementos prácticamente son la base para poder desarrollar este trabajo, ¿no? En cuanto a las conexiones y todo, eso, digamos, ya se ha detallado en la parte del simulador. Porque si sacamos una captura, digamos, de este momento del vehículo, o tal como lo vieron el vehículo en la grabación, tiene muchos cables, ¿no? Por todo lado chipado. Parece todo un chiverío, ¿no? Entonces, es necesario siempre explicarlo, digamos, de una manera más fácil. En este caso, el simulador que hemos visto, ¿no? En cuanto a la fuente de alimentación. Muy bien. Yo utilicé dos fuentes de alimentación. Muy bien. Una para el driver, que es para los cinco voltios. Muy bien. Eso sabemos muy bien que nos genera el Arduino. Nos regala cinco voltios y su GND. Alimenté al driver. Muy bien. Sin problema. La fuente para los motores. Muy bien. Recordemos que era un pin, el pin de abajo. Muy bien. Que es la fuente que requiere el motor. Entonces, ahí utilicé una batería externa. Muy bien. Tal vez alguien, si se pregunta, yo no vi que tenía un cable por acá, del puerto USB, ¿no? Que alimenta el Arduino. Para eso utilicé una batería de nueve voltios acá. Entonces, en total utilicé dos baterías externas. Muy bien. Si alguien se pregunta, ¿se puede simplificar a una? Sí, se puede. Pero esto, digamos, para simplificarlo a una sola batería, se tiene que conocer, por ejemplo, el tema de regulador de tensión. Muy bien. Si yo tengo 12 voltios, ¿cómo lo regulo de aquí sacándole un nodo, ¿no? ¿Cómo lo regulo a 5 voltios? Tal vez a 3.3, ¿no? Son otros temas. También súper largo, la verdad. Muy bien. No sé si tal vez existen otras preguntas. Pregunta, ¿cuántos motores tiene? Perfecto. La cantidad de motores solamente son dos. Muy bien. Como les mencionaba, es un chasis de tanquecito. Vamos a ver si lo tengo más aquí adelante, más claro. Aquí está. Solo tiene dos motores. Inclusive, ahí en la misma pantalla se pueden ver dos motorcitos. Un motor controla cada cadenita. Cada cadenita. Y es la misma lógica. O sea, si queremos que gire a la derecha, simplemente tenemos que hacer que funcione un motor y el otro no. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por el momento no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, creo que hay algún mensaje. No, indicando que todo claro. Perfecto. Entonces, ya hemos terminado prácticamente con la exposición. Vamos a proceder, digamos ahora, a promocionar las becas muy bien. Para unos cursos que ustedes pueden optar. Muy bien. Para eso voy a dejar de compartir pantalla. Y se les va a pasar un link correspondiente para que ustedes puedan rellenarlo y acceder a esta beca. Excelente. Existe una pregunta antes de cuáles son las becas que estamos dando. Son cuatro becas, como había mencionado anteriormente, ahora con mayor detalle mientras vamos, bueno, mientras voy preparando el link. Las cuatro becas corresponden a, primero, la primera, LearnSick, y es una beca del 50%. La información igual se las voy a pasar a la Telegram para que lo tengan todo esto presente. Existe una beca del 50% y otra del 100% a, bueno, igual. Y por último, una beca del 50%. La, el, bueno, como les digo, este mayor dato les voy a pasar por el Telegram para que lo tengan presente. Las dos becas que vamos a sortear ahora son del 50% y para el código que van a tener que realizar junto con la simulación va a ser la beca que tiene de 100% y 50%. Entonces, a continuación, les envío al chat del Zoom el formulario que van a tener oportunidad de enviarlo por cinco minutos. Ahorita son las 5 y 26 y va a estar abierto hasta las 5 y 32. Entonces, muy bien, por favor, comiencen. Sí, 5 y 32 se va a cerrar el formulario. Éxito. Gracias. 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 Perfecto, David. Está muy bueno. El código funciona. Es lo que se ha solicitado. Entonces, te estaríamos anotando. Muy bien. Lo único que te pediríamos es que te contactes con Alejandro. Muy bien. Ha dejado su contacto en el chat para que te puedas contactar con él y acceder a esta beca que se está promocionando. Muy bien. Gracias. 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 Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, al último ejercicio para que se puedan ganar la última beca. Muy bien. Voy a pasar a compartir pantalla. Excelente. Gracias. Óscar. Bien. Esta es la beca del 100%, así que vamos a requerir que las personas que están interesadas realicen este ejercicio propuesto. Consiste en realizar la lectura de dos potenciómetros por el monitor serial. Entonces, van a tener sus potenciómetros. Entonces, van a tener sus potenciómetros. Obviamente, recordemos que sus potenciómetros, ¿en qué parte lo habíamos visto? En entradas, y esta pregunta es para ustedes, ¿en entradas digitales o analógicas? Entonces, ahí les doy una pequeña pista para que sepan por dónde ir. Y, bueno, realicen la lectura de dos potenciómetros y esto lo muestran por el monitor serial. Esto ya lo he explicado, Óscar. Entonces, bueno, vayan realizando la lectura. No importa si esta se va realizando todo el tiempo. La cuestión es de que nos lea tanto el potenciómetro 1 como el potenciómetro 2. Estamos acá atentos a sus respuestas. Cualquier situación, no duden en activar el micrófono. Ahí lo pueden ver. Bien, básicamente definí el potenciómetro A y el potenciómetro B en los pines análogos 0 y 1, respectivamente, que están acá conectados. Los dos los configuré en positivo y negativo. Ya que he dado vuelta, toma valores iniciales en 1023, perdón. O en 0, dependiendo de cómo se conecten en el positivo y negativo. Luego, definí el monitor serial, o sea, inicialicé mi monitor serial en los 9600 audio para poder verlo acá abajo. Y definí dos variables directamente acá abajo nomás que toman de mi señal analógica del potenciómetro A y B, respectivamente, que estaban acá arriba y que están conectados a la I0 y a 1. Luego hice los cálculos por medio del map para el potenciómetro del resultado del valor del potenciómetro A y del potenciómetro B. Y posteriormente lo único que hice fue que muestre en el monitor serial los resultados de PWM1 y PWM2, que son estas dos variables que están declaradas acá, que toman los resultados del map de cada potenciómetro respectivamente. Y después le di un delay. Y básicamente lo único que va mostrando abajo, por una cuestión de tiempo, no agregué con texto, digamos, pero te va mostrando los valores de cada uno de los potenciómetros respectivamente. ¿Me escuchamos? Sí, sí, sí. Se escuchó claro, muy clara la explicación. Bueno, realizaste un paso extra, además de leer el valor del potenciómetro de 0 a 1.023, convertiste a, bueno, podríamos utilizarlo para una salida PWM. Me parece que está súper completo, es más, tiene más paso de lo que habíamos indicado. Excelente, Maximiliano. Entonces voy a comunicarme con Alejandro para, bueno, hacerte acreedor de la beca del 100%, lo que nos dejaría una beca de 50% vacía, ya que tú ya ganaste una de las becas. Y, bueno, entonces la comunicación sería con Alejandro. No, no hay por qué, Maximiliano, gracias a ti. David, ya tienes becas, ¿cierto? Entonces, vamos a esperar la, bueno, que alguna persona más ya tenga listo el código, circuito, para que nos pueda compartir. Acaba de llegar un mensaje y es Franco Martini. Por favor, compartimos la pantalla y activa tu micrófono para explicarnos. Esperamos Franco. Hola, buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Sí, es buenísimo. No sé si estará viendo, si me pueden confirmar. Sí, se ve la pantalla. Adelante, por favor. Bien, yo lo que hice fue hacerlo un poco más sencillo, no sé si estará bien. Bueno, voy variando los dos potenciómetros y me va indicando uno y el otro distintos valores. Excelente, es lo que se había pedido. Bien, buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti, Franco. Muy bien, con esto ya habríamos concluido la reunión de día. Ha sido una jornada bastante importante para mí. He aprendido igual bastantes situaciones como con ustedes, así que una vez más agradecerles por su presencia y por su atención. Me despido, sin antes olvidar, recomendarles que estén atentos a la comunidad de Arduino. Pueden darle me gusta a la página de Facebook. Igual esta página ya seguramente han recibido el link, pero si es que no lo tienen claro, vamos a pasarlo por el Telegram. Y de esta manera van a estar atentos a los cursos que se van a dictar, tanto para el módulo 1, módulo 2, módulo 3, dependiendo de, bueno, la situación en la cual se encuentra. Estén atentos a esto, por favor. Más información la va a dar Oscar a continuación. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y por su participación. Hasta otra ocasión. ¿Cómo están todos? Bueno, igual nuevamente estoy muy agradecido con todos ustedes, aquellos que se han sacado este tiempo. Hemos aprendido muchas cosas. Muy bien, no solamente ustedes, también personalmente he aprendido muchas cosas con ustedes, ¿no? También nuevamente recomendarles, les he mandado el link de la página de Facebook de la comunidad, que es el Arduino Open Source Community. Muy bien, que se dicta a cada semestre los cursos gratuitos. Muy bien, no tienen ningún costo. Tenemos el módulo 1, módulo 2, módulo 3. También tenemos electrónica básica 1 y electrónica aplicada, ¿no? Tenemos muy buenos tutores, muy bien. Entonces, si alguno de ustedes se anima, puede entrar al enlace que se les ha mandado por el chat. Y darle, ¿no? Como decía José Andrés, un me gusta y esperar atentos a los cursos. Tal vez nos estemos viendo más adelante nuevamente en estos cursos, ¿no? Y nuevamente agradecerles a todos por su participación. Con esto sería todo y estaríamos acabando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.